contactar con Javier, que es el informático que tenía que visitar la sesión. Y bueno, ahora ya estamos. No sé si pueden avisar en sus grupos de compañeros para dar esa información que, bueno, los que no estaban enterados, que entren, por favor. Bien, como la clase hoy va a ser... Entonces, vamos a dar hasta cierto punto, vamos a hacer un día de la clase y vamos a hacer un breve receso de 10 minutos como para que ustedes puedan despejarse un poquito, tomar agua, lo que fuera, ¿verdad? Mi mayor interés es que realmente las clases sean provechosas y que ustedes puedan prestar atención y entender, ¿verdad? Bueno, reitero mi recomendación de... De tener un cuaderno de apuntes, deberían tener un cuaderno de bioquímica donde vayan tomando apuntes y eso les va a ayudar a apropiarse de la información, de los conceptos. Entonces, creo que les va a resultar de provecho. Bueno. Bien. La clase pasada ustedes desarrollaron una... Una introducción con el doctor Esteban Ferro, ¿verdad? Donde básicamente se les habló acerca de las características del mundo vivo, ¿verdad? De los seres vivos, cómo se organizan los seres vivientes, cuáles son los compartimientos de la célula, de las células eucariotes, ¿verdad? Y cuál es el rol metabólico de esos diferentes organeles. También se habló un poquito de los tipos de organismos, según su fuente de energía y de carbono, ¿verdad? Y un poco de los componentes del metabolismo, ¿verdad? El anabolismo y catabolismo. Ahora bien, para empezar un... Para empezar el estudio de la bioquímica, es muy importante, en primer lugar, comprender de qué estamos hechos. Es decir, ¿de qué está hecha la materia viva? ¿Sí? Dijimos que toda la primera parte de bioquímica iba a ser básicamente dedicada a estudiar la parte estructural, ¿verdad? Las biomoléculas, el carbono, las proteínas, aminoácidos, lípidos, el agua, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar el estudio de la estructura de los seres vivos hablando de la composición elemental y molecular de los seres vivos. ¿Sí? Para responder a la pregunta de qué estamos hechos. Composición elemental se refiere a los elementos químicos. Composición molecular se refiere a los compuestos, a las moléculas que nos componen. Entonces, una representación, bueno, no completa en realidad, ¿verdad? Pero de los primeros seis periodos de la tabla periódica, ustedes saben que hoy en día se conocen más de 110 elementos químicos, hay una gran variedad de elementos químicos que aparecen en la naturaleza. Sin embargo, sin embargo, de estos más de 100 elementos químicos conocidos, son solo unos pocos los que se encuentran en cantidades apreciables en los seres vivos. ¿Sí? Algunos de estos, aquí podemos ver, dentro de lo que es esta tabla periódica, los que están marcados en verde, y son esenciales a todos los animales y plantas. O sea, básicamente estos que están en verde, oscuro, son los únicos elementos que podemos encontrar, básicamente, en todos los animales y plantas. Después, esto que aparece acá en gris, dice, esencial a varios tipos de animales y plantas, pero ya no a todos, ¿verdad? Los de verde más clarito, considerados esenciales a una variedad de especies. Y por último, los que están en gris, dice, podrían ser esenciales en cantidades traza. Cuando hablamos de cantidades traza, quiere decir, muy pequeñas cantidades, solo para algunas especies. ¿Verdad? Aunque si bien acá podemos contar más de 20 elementos, en realidad, en los seres humanos, el 99,9% de nuestra composición está dada solamente por estos 11 elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, sodio, potasio, magnesio, calcio y cloro. Son 11 elementos, ¿verdad? Que juntos constituyen el 99,9% del peso o la masa de un ser humano. Es decir, que los otros elementos que pudieran existir están en cantidades pequeñísimas. Entonces, podemos, cuando hablamos de la composición elemental de los seres vivos, podemos encontrar o agrupar a los elementos en tres tipos. En primer lugar, un primer grupo que son los elementos presentes en todos los organismos relativamente en altas cantidades. Relativamente, digo, en relación a otros. ¿Verdad? Bueno, de esos, a su vez, podemos diferenciar aquellos que son formadores de enlaces covalentes como carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Deben tener bien en mente las siglas CHON, ¿verdad? Porque creo que eso se estudia en biología también. CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, porque son los elementos principales de la materia orgánica. ¿Verdad? Y si a eso le sumamos azufre y fósforo, prácticamente con esto podemos sintetizar, podemos armar, digamos, hipotéticamente, prácticamente todas las biomoléculas. ¿Ok? Entonces, estos son de los elementos que están en todos los organismos, pero, y en cantidad relativamente importante, y son formadores de enlaces covalentes. Hay otro grupo de elementos que también están en todos los, en todos los organismos, pero que no forman enlaces covalentes. Se encuentran en forma de iones monoatómicos. Principalmente están como iones disueltos en el citosón celular, en el plasma y en todos los fluidos. Estos son los guiones cation sodio, cation potasio, cation calcio, magnesio, y el anión cloruro. El calcio en una excepción, en el sentido de que no solamente se encuentra disuelto, porque todos estos otros están disueltos, ¿verdad? En el medio acuoso. Sin embargo, el calcio, si bien en parte también se encuentra disuelto en los fluidos intra y extracelulares, el calcio también se encuentra formando compuesto sólido como parte, a ver, ¿dónde? ¿Dónde está el calcio en forma sólida? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde está el calcio en los huesos? En los huesos. Perfecto. En forma de hidroxiapatita hasta el calcio en el hueso. Bueno, entonces, estos 11 elementos son los que están presentes en todos los organismos en cantidades apreciables. Tenemos un segundo grupo de elementos que están presentes en la mayoría de los organismos, pero generalmente en baja cantidad. Estos son hierro, cobre, zinc, cobaldo, manganeso. ¿Sí? Entonces, están presentes en la mayoría, pero no en todos. En el ser humano, sí. Nosotros tenemos, o sea, todos estos elementos son, los consideramos oligoelementos. ¿Sí? Son importantes para el ser humano, es decir, son indispensables en realidad, pero en pequeñas cantidades. Una característica de estos oligoelementos es que, fíjense que son todos elementos de transición, todos metales de transición. Los metales pueden ser pares de otros elementos, es decir, pueden, cuando están presentes como parte de alguna, por ejemplo, de alguna proteína o enzima, porque en general se encuentran formando parte de enzimas y otras proteínas. Estos pueden actuar, generalmente están con carga positiva, pueden tener más de un número de oxidación estable. Y aparte, como tienen ornitales D disponibles, pueden actuar como ácidos de Lewis, ahora pueden aceptar pares de electrónicos. Bueno. Y después tenemos un tercer grupo de elementos que están presentes solo en algunos organismos y en cantidades muy pequeñas. Estos cumplen funciones muy específicas, por ejemplo, flúor, selenio, boro, silicio, yodo, molitero. Ahora, es importante aclarar que no porque estén en pequeñas cantidades son menos importantes. Es decir, por ejemplo, el yodo, ¿verdad? El yodo no está presente en todos los organismos, pero sí es fundamental para los seres humanos. A ver, ¿alguien sabe dónde, dónde tenemos yodo nosotros? ¿Como parte de qué? En las glándulas tiroides. En las glándulas tiroides. Muy bien. El yodo forma parte de las hormonas tiroideas que son producidas en las glándulas tiroides. Perfecto. Entonces, resulta un elemento fundamental para el ser humano, pero no están todos los organismos y además mismo en el ser humano está en muy pequeñas cantidades. El selenio, por ejemplo, forma parte de enzimas antioxidantes, también muy importante, pero en cantidades pequeñas. Entonces, todo esto se consideran oligoelementos. ¿Ya? Algo que quiero aclararles porque seguro cuando estudien les va a surgir esa duda. Esta información que está aquí no se corresponde exactamente con esta porque fueron tomadas de textos diferentes, ¿verdad? Entonces, de repente hay algunas, se puede encontrar variación en algunos criterios, ¿verdad? Pero no en lo fundamental. Entonces, si encuentran alguna discrepancia, esta es la información que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Sí? En esta nos vamos a avanzar. Esto está nada más a modo ilustrativo como para que ustedes puedan visualizar que de la gran cantidad de elementos que se encuentran en la tabla periódica, solo unos pocos pueden ser encontrados en los seres vivos y particularmente en los seres vivos. Bueno, yo les decía que estos elementos, estos 11 son los que constituyen el 99,9% del peso o masa de los seres humanos. Aquí tenemos una tabla que es donde se mencionan los elementos más abundantes en los seres humanos en porcentaje de peso seco. Ojo, ¿qué es esto de porcentaje de peso seco? Recuerden que el ser humano, bueno, los seres vivos en general, están compuestos en un 65 a 70% de agua. O sea que eso que significa que si yo peso 50 kilos, ojalá, de esos 50 kilos, 35 kilos son agua. 15 kilos nomás es mi peso seco, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta ese peso seco, dejando de lado el agua, entonces, estamos compuestos en un 61,7% de carbono, 11% de nitrógeno, 9,3% de oxígeno, 5,7% de hidrógeno, fíjense los más abundantes, chon, ¿verdad? Recuerden que estos eran los elementos, de hecho, que componen los elementos principales en la composición de la materia urbana. Al hidrógeno normal, ¿sí? Ese porcentaje es con relación al peso total del cuerpo. Por eso estoy diciendo, es del peso seco. Claro, claro. A ver, voy a hacerles una pregunta. Si en lugar de considerar el peso seco, considerásemos el peso total, ¿cuál sería el elemento más abundante? El hidrógeno por el agua. Bueno, en cantidad de átomos, sí el hidrógeno, pero en peso o masa. Agua. El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno, por supuesto, porque acuérdense que de 18 gramos que pesa el agua, 16 corresponde al oxígeno. O sea, si nosotros consideramos nuestro peso total, no sé, habría que hacer un cálculo, ¿verdad? Pero por lo menos un 70% va a ser solo de oxígeno, ¿verdad? Bueno, pero entonces esto es en peso seco. Fíjense que de los elementos que componen la materia orgánica, habíamos dicho que son estos cuatro, chon, además de fósforo y azufre, ¿verdad? Estos son los que habíamos mencionado entre los elementos más abundantes, ¿verdad? Los formadores de enlaces covalentes que son los que forman la materia orgánica, chon, más azufre y fósforo. Todos estos otros, sodio, calcio, potasio, magnesio, cloro, son formadores de iones monoatómicos. Ahora, cuando miramos en la tabla, el orden de abundancia es carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, y fíjense que antes del fósforo y el azufre está el calcio, ¿verdad? Comparando con los otros formadores de iones, fíjense cuáles son los otros que están en forma de iones. Potasio, que es 1,3%, cloro, 0,7%, sodio, 0,7%, magnesio, 0,3%. Sin embargo, el calcio, en relación a todos los otros iones, el calcio es muy abundante, 5%, casi le alcanza el hidrógeno, ¿verdad? El porcentaje en masa. Entonces, ¿cómo explicamos esa... gran cantidad de calcio en relación a los otros elementos que están en forma de iones? ¿Profe, puede ser porque forma la hidroxia patita? Exactamente. Muy bien. Los otros, todos los demás iones, potasio, cloro, sodio, magnesio, solamente están como iones en disolución. ¿Sí? Son iones que están disueltos. Nada más. El calcio también en parte se encuentra disuelto. También hay calcio disuelto en la célula, en el plasma, ¿verdad? Pero aparte hay una gran cantidad de calcio precipitado en forma de hidroxia patita. A ver, si es 5%, para una persona, quiere decir 5 kilos en cada 100. O sea, una persona de, no sé, algunos de ustedes estarán pesando entre los muchachos, ¿verdad? Entre 70, 80 kilos, quiere decir que tiene aproximadamente, a ver, ¿cuánto sería? Ayúdenme, 4 kilos de calcio más o menos. 4 kilos solo de calcio. ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque el calcio forma, constituye un elemento fundamental en la matriz inorgánica del hueso. Bueno, después del calcio le sigue el fósforo 3,3. ¿Dónde hay mucho fósforo? ¿Todos los compuestos orgánicos tienen fósforo? A ver, ¿quién me cuenta dónde hay mucho fósforo? ATP, profe. ¿En el ATP? ¿Qué es el ATP? Es la energía. Sí, es un nucleótido, tiene estructura de nucleótido, ¿sí? Y en todos los ácidos nucleicos en realidad, ARN y ARN, tienen fósforo. Fósforo. Bueno, y después ya están, bueno, y entre los formadores de enlaces covalentes, el menos abundante es el azufre. ¿Dónde encontramos azufre? ¿En qué tipo de compuestos orgánicos principalmente? Proteína. Claro, pero solo el dos aminoácidos. Solo el dos aminoácidos, ¿verdad? Metionina y cisteína. Entonces, la cantidad es muy baja. Y hay algunos otros compuestos orgánicos, como la coenzima A, etcétera. Bien. Bien. Entonces, estos son, como les decía, si ustedes suman estos 11 elementos, llegamos a 99,9%. O sea, que ese 0,1% se distribuye entre todos los demás elementos. Bien. Bien. Dijimos que el objetivo de esta clase es entender la composición elemental y molecular de los seres vivos. Ya hablamos de la composición elemental. Particularmente del ser humano, ¿verdad? Que es lo que más nos interesa. Ahora que ya conocemos la composición elemental, tenemos que hablar de la composición molecular de los seres vivos. Pero antes de hablar de la composición molecular, es importante comprender de qué manera, ¿de qué manera están unidos los elementos y los compuestos? ¿Verdad? Porque no solamente es de qué estamos hechos, sino de qué manera se unen todos esos componentes. Entonces, vamos a hablar de las uniones. Lase químico, además a las fuerzas intermoleculares y otras interacciones, entéricas. Entonces, esto, todo esto en realidad ustedes ya lo estudiaron en química, solo que ahora le vamos a dar otro, otra connotación, ¿verdad? Porque vamos a estudiar estas interacciones químicas como parte de lo que es la composición de la materia viva. ¿Verdad? Entonces, vamos a clasificar primeramente las uniones químicas. En primer lugar, tenemos en la primera categoría, es la del enlace químico, que es la fuerza que une a los átomos entre sí. El enlace químico puede ser principalmente de dos tipos, enlace iónico y covalente. Esto mucho ya lo vamos a hablar, porque ustedes ya lo manejan muy bien. ¿Verdad? El enlace iónico es cuando un elemento gana y otro pierde electrones y forma compuestos iónicos. Y el enlace covalente es cuando los elementos comparten los electrones. Entonces, es un electrón. Entonces, los compuestos básicamente están formados por enlaces iónicos y covalentes. En la materia orgánica, en todo lo que es materia orgánica, por lejos predomina el enlace covalente. Después tenemos las fuerzas intermoleculares, que son las que unen a las moléculas entre sí. Estas son denominadas en forma conjunta como fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Y ahí tenemos tres tipos principales de fuerzas intermoleculares. La interacción es dipolo-dipolo. Dentro de estas, un tipo especial y la más fuerte de todas son los puentes de hidrógeno. Después tenemos las interacciones dipolo-dipolo inducido y las interacciones dipolo-inducido-dipolo inducido, llamadas también fuerzas de London. Aquí es importante tener bien claro el concepto porque muchas veces uno se confunde lo que es fuerza de London, fuerza de Van der Waals. Fuerza de Van der Waals en realidad se les llama a todas las fuerzas intermoleculares para diferenciarla de los enlaces químicos. Dentro de las fuerzas de Van der Waals tenemos estas categorías, ¿sí? Y aquí, ¿a cuáles le llamamos fuerzas de London? A estas últimas, las interacciones dipolo-inducido-dipolo-inducido, que como veremos posteriormente son las más débiles de todas las fuerzas intermoleculares. Y después tenemos otras interacciones débiles que no podemos incluir dentro de fuerzas intermoleculares porque tienen que ver con interacciones en las que no siempre participan moléculas, ¿verdad? Entonces, ahí en este grupo tenemos a las interacciones carga-carga, que sería similar al enlace iónico con la diferencia de que el enlace iónico es entre, se habla de enlace iónico cuando tenemos general iones inorgánicos, ¿verdad? En cambio, hablamos de interacción carga-carga cuando lo que interaccionan son moléculas cargadas, ¿sí? Moléculas ionizadas, por ejemplo. Después tenemos las interacciones carga-dipolo y la interacción, interacciones carga-dipolo-inducido. Entonces, a continuación vamos a ir explicando una a una estos tipos de fuerzas e interacciones. En cuanto al enlace químico, nada más recordar, aquí tenemos una, en esta tabla tenemos un listado de los diferentes tipos de enlaces covalentes que podemos encontrar en los compuestos orgánicos. Fíjense que los principales elementos que componen la materia orgánica habíamos dicho que son chon, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en pequeñas cantidades azufre y fósforo. Bueno, los enlaces que podemos encontrar en los compuestos orgánicos son todas las combinaciones posibles entre esos elementos. Fíjense. Tenemos, por ejemplo, el carbono, que es el que forma las cadenas, puede combinarse con todos ellos, ¿verdad? Carbono con hidrógeno, carbono con oxígeno, carbono con carbono, carbono con azufre. Después tenemos el oxígeno, que puede combinarse con el hidrógeno, con el fósforo, con el nitrógeno. Después tenemos, bueno, después tenemos ya las otras combinaciones, ¿verdad? A ver, ¿qué nos falta mencionar? Azufre con hidrógeno, carbono con nitrógeno, carbono con azufre, etc. Bueno, esto que se da aquí son las energías de enlaces, ¿verdad? Algunos enlaces son más fuertes que otros. Algo que sí es muy importante mencionar es la polaridad de los enlaces químicos, porque eso tiene mucho interés cuando estudiamos los compuestos orgánicos en general, ¿verdad? Los enlaces más polares son los que unen a átomos con electronegatividad muy distintas. Por ejemplo, oxígeno e hidrógeno. El oxígeno es el elemento más electronegativo después del flujo. ¿Sí? Entonces, el enlace entre oxígeno e hidrógeno es un enlace muy polar. Tiene una diferencia de electronegatividad de 1,4. De hecho, el enlace más polar que podemos encontrar en una molécula orgánica es el enlace OH, ¿sí? Todos los otros enlaces que podemos encontrar son ya muy poco polares, excepto el enlace nitrógeno-hidrógeno. Este también es medianamente polar, ¿verdad? Porque el nitrógeno, el oxígeno tiene 3,5, el hidrógeno 2,1. Hay una diferencia de 1,4. Entre el nitrógeno y el hidrógeno hay una diferencia de 0,9. Entonces, es polar también, pero menos polar que el enlace OH. Todos los otros enlaces son de muy baja polaridad. Y esto es importante tener en cuenta porque nos permite reconocer, reconocer cuando vemos las biomoléculas, nos permite reconocer cuáles de las biomoléculas van a ser polares y cuáles no. En las cuales van a poder ser solubles en agua y cuáles no. Bien. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno. Entonces, vamos a definir bien el concepto. Entonces, los enlaces químicos son los que mantienen unidos a los átomos dentro de una molécula o compuesto. Pueden definirse como fuerzas intramoleculares, es decir, dentro de una molécula. Cuando hablamos de moléculas, ¿verdad? En cambio, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas. Por tanto, son fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Entonces, fuerzas intramoleculares dentro de la molécula son los enlaces químicos. Fuerzas intermoleculares, atracción entre moléculas. Vamos a tomar como ejemplo para ilustrar la diferencia entre los enlaces químicos y las fuerzas intermoleculares. A ver, ¿qué suponen que es esto? ¿De qué son estas moléculas? Moleculas de agua. ¿De agua? Muy bien. ¿Cómo se vuelven las moléculas de agua? Por fuentes de hidrógeno. Muy bien. Bueno, me alegro porque hago preguntas y me saben responder. Eso quiere decir que vamos por buen camino. Entonces, estas son moléculas de agua unidas por fuentes de hidrógeno. En esta red de moléculas de agua unidas por fuentes de hidrógeno podemos reconocer, por un lado, el enlace covalente, que es una fuerza intramolecular. Aquí podemos ver dos enlaces covalentes, ¿verdad? Cada molécula de agua tiene dos enlaces covalentes que unen al oxígeno con los dos átomos de hidrógeno. Estos dos, estos mismos dos enlaces covalentes podemos encontrar en todas las moléculas de agua. A su vez, las moléculas de agua se unirán entre sí mediante los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Que son interacciones intermoleculares. Fíjense que se muestran como líneas de puntos, ¿sí? Estos puentes de hidrógeno se establecen entre el átomo de oxígeno de una molécula y el hidrógeno de otra. Y así sucesivamente. Esto permite a las moléculas de agua formar una red tridimensional bastante estable, por decirlo de alguna manera. Bien. Entonces, vayamos ahora ya de lleno a lo que son las fuerzas intermoleculares. Son las fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas entre sí. Están dadas por interacciones electrostáticas, pero son mucho más débiles que las que se dan en un enlace químico. Entonces, las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que la fuerza de un enlace covalente o de un enlace iónico. ¿Por qué? Por dos razones. Porque las fuerzas, todas las fuerzas químicas, eso es importante entender, todas las fuerzas químicas son de naturaleza electrostática. O sea, atracción entre cargas positivas y negativas o entre polos positivos y negativos. Contra el núcleo de una sustancia y los electrones de otra. Entonces, siempre son de naturaleza electrostática. Entonces, su intensidad o fortaleza depende de dos cosas. Depende de la intensidad de la carga de las especies que se atraen y también de la distancia. Entonces, cuanto mayor es la carga y menor la distancia, más fuertes son las interacciones. Entonces, si miramos aquí en este esquema, vemos que, aunque esto tampoco es tan real la representación, pero podemos ver que hay mucho menos distancia, o sea, están mucho más cerca los átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno de una molécula que entre los átomos de hidrógeno de una molécula y de oxígeno de otra. ¿Se entienden? Entonces, los enlaces, los átomos de una misma molécula están mucho más cerca entre sí que las diferentes moléculas. Es por eso que las interacciones intermoleculares actúan, operan a mayor distancia y también es menor la carga que está implicada en la atracción. Por eso son más débiles. Entonces, las fuerzas intermoleculares son muy, o sea, es muy importante entender la naturaleza de las fuerzas intermoleculares porque determinan los puntos de fusión y los puntos de ebullición de las diferentes sustancias. Porque como veremos a continuación, cuando un líquido se evapora, por ejemplo, se vaporiza, lo que se rompe o se ven afectadas son las fuerzas intermoleculares. Entonces, los puntos de fusión y ebullición de diferentes sustancias responden a la magnitud de sus fuerzas intermoleculares. Esto por un lado. Por otro lado, también es importante recordar que estas fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que los enlaces químicos, ¿verdad? Y teniendo en cuenta estas dos afirmaciones, entonces resulta mucho más fácil fundir un sólido o vaporizar un líquido que romper los enlaces covalentes entre sus moléculas. Entonces, cuando yo tengo una sustancia X, ¿verdad? Es mucho más fácil, ¿cómo les diría? Debilitar o romper las fuerzas intermoleculares que los enlaces químicos. Los enlaces son mucho más fuertes siempre. Entonces, cuando un sólido funde o un líquido se evapora, sus moléculas permanecen intactas, ¿sí? Los enlaces no se ven afectados, solo las interacciones intermoleculares. Un ejemplo de eso es si consideramos el agua. Esto sería agua en estado líquido, ¿verdad? Ya vimos la diferenciación entre los enlaces químicos y las fuerzas intermoleculares que son estas líneas de puntos que son las fuentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para convertir el agua líquida en estado de vapor? ¿Profe? Sí. ¿Puedes volver a explicar la diapositiva que pasaste? No entendí esa parte. Esto es nada más que un... Van a ver mucho de esto en nuestras clases. Son diagramas de flujo donde vamos relacionando con cerco, ¿verdad? O sea, si tenemos en cuenta que las fuerzas intermoleculares determinan los puntos de fusión y ebullición de la sustancia y que además son más débiles que los enlaces químicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que va a ser mucho más fácil llegar al punto de fusión y ebullición de una sustancia que romper sus enlaces. No sé si me explico. Porque las interacciones intermoleculares son mucho más débiles. Entonces, antes de poder romper los enlaces, por ejemplo, si yo tengo un sólido, agua sólida. Antes de poder romper los enlaces de las moléculas de agua, yo voy a separar las moléculas de agua. Porque las interacciones intermoleculares son más débiles. Bueno, entonces, de ahí deriva que cuando un sólido funde o un líquido se evapora, lo que se rompen son las interacciones intermoleculares. Entonces, profe, cuando, digamos, se rompen los enlaces, siempre se van a romper primero las interacciones intermoleculares. Espera, se fue, no, no te escuché. ¿Cuándo qué? Cuando se rompe, o sea, se aumenta la temperatura, digamos, en el agua. Siempre primero se van a romper los enlaces intermoleculares. Porque son mucho más débiles. Fuerzas. Así mismo. Fuerzas intermoleculares. No digas los enlaces para no confundir. De hecho, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, supongan que esta es una masa de agua y nosotros calentamos, ¿verdad? ¿Qué va a ir pasando? Se van a romper las interacciones intermoleculares y el agua va a pasar al estado de vapor, al estado vaseoso. Sin embargo, esa energía aplicada no es suficiente para romper los enlaces. A eso me refería. ¿Sí? Como las interacciones son más débiles, entonces lo primero que se va a romper son las interacciones intermoleculares. ¿Verdad? ¿A qué temperatura yo tengo que llegar para que ocurra esto? ¿Cien grados? A cien grados. A cien grados. Exactamente. A cien grados, ¿verdad? Entonces, y a cien grados los enlaces, los enlaces covalentes van a estar intactos. ¿Sí? Vamos a seguir hablando de esto. Si hacemos, justamente resumiendo lo que decíamos, ¿verdad? Para vaporizar un montón de agua, es decir, para romper sus interacciones intermoleculares, yo necesito 41 kilojoules. Mientras que, para romper todos los enlaces covalentes, que serían enlaces OH en un montón de agua, necesito 930 kilojoules. ¿Se entiende? O sea, si yo hago, dividan un poco 930, mentalmente nomás, una aproximación. 930 dividido 41, aproximadamente, ¿cuánto me daría? Aproximadamente nomás. 20 veces más, ¿verdad? 22. 22. Le voy a decir algo acá. Ustedes siempre traten de practicar las estimaciones. No necesariamente usar calculadora, porque eso les va a dar mucha agilidad mental. 20 veces más que 41 es 820. Pero, entonces, aproximadamente 20 veces más. Necesito aproximadamente 20 veces más energía para romper todos los enlaces de las moléculas de agua, en un montón de agua, que para vaporizar esa misma cantidad de agua. ¿Se entiende entonces? Entonces, si yo caliento a 100 grados, voy a romper con los puentes de hidrógeno, pero eso no le va a hacer ni cosquilla a los enlaces del agua. Las moléculas de agua van a seguir siendo moléculas de agua. Necesito mucho más energía para romper esas moléculas de agua. Otro ejemplo es, para el caso del ácido clorhídrico, necesito 16 kilojoules para vaporizar un montón de ácido clorhídrico, que son romper las interacciones intermoleculares, y 431 kilojoules para romper todos los enlaces entre hidrógeno y cloro en un montón del mismo. O sea, en todos los casos, siempre voy a necesitar mucho más energía para romper los enlaces que las interacciones intermoleculares. Y aquí les hago una pregunta. ¿Por qué será que necesito más energía? ¿Qué pasó? No se puede ver. ¿No se puede ver? Sí, a varias personas no aparece, a algunos sí, a otros no. Tienen que darle clic sobre tu nombre para poder ver. Sí, hago, pero no me aparece. ¿Pero hay gente que puede ver? Sí. A mí me aparece. Podría recargar la página. O volver a salir y volver a entrar. Claro, pero entonces no, no, no soy yo la que tengo que hacer eso, me supongo, ¿verdad? La gente a la que no está. Bueno, sí, evidentemente vamos a tener que seguir lidiando con, vamos a tener que seguir lidiando con estas cuestiones en las clases virtuales. Ya son ajenas a nuestra voluntad. Bueno, les hago una pregunta. ¿Por qué creen que se necesita más energía para vaporizar un montón de agua que para vaporizar un montón de ácido clorhídrico? No, porque el agua puede hacer puentes hidrógenos y es un enlace más fuerte. Excelente. No es por ellos los enlaces, no es por los enlaces. Los enlaces están acá. Cuando hablamos de vaporizar es solamente las fuerzas intermoleculares. Las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno entre sí. Las moléculas de ácido clorhídrico no. Ahí está la sencilla razón de eso. Vamos a hablar a continuación. Bueno. Entonces, la intensidad de las fuerzas intermoleculares depende de la polaridad, el tamaño y la geometría de las moléculas. Y a su vez, las fuerzas intermoleculares son responsables de los puntos de fusión y munición de diferentes sustancias, del estado físico, es decir, que estas sustancias se encuentren en estado sólido, líquido o gaseoso, en las sustancias equivalentes, y también de la solubilidad de los compuestos en agua. Entonces, ¿por qué es tan importante identificar los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y entenderlas? Saber cuál es más fuerte o más débil. ¿Por qué eso nos permite comprender por qué algunas sustancias tienen puntos de fusión y munición altos y otras no tienen más bajos? ¿Por qué algunas sustancias a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido y otras se encuentran en estado gaseoso? ¿Verdad? ¿Por qué algunas sustancias son solubles en agua y otras no? ¿Verdad? O sea, el entender las fuerzas intermoleculares nos permite comprender, por ejemplo, por qué el azúcar se disuelve en agua, sin embargo, el aceite no. ¿Verdad? O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos, y no solamente cuestiones cotidianas, cuestiones mucho más importantes para que se hagan una idea del alcance. La importancia de esto es el entender la polaridad de los compuestos y las fuerzas intermoleculares nos va a ayudar a comprender muchos fenómenos biológicos. Por ejemplo, ¿por qué la glucosa, el azúcar, los carbohidratos, circulan libremente en el plasma y se absorben muy fácilmente? ¿Verdad? Sin embargo, los líquidos, las grasas de la dieta, se absorben con más dificultad y no solamente eso, no pueden transportarse libremente en el plasma. Deben transformar, deben unirse a proteína formando lipoproteína. O sea, hay un montón de fenómenos biológicos de gran interés que podemos entender en base a estos conceptos. Otra cosa que podemos entender en base a estos conceptos, algo fundamental, ¿por qué existen las membranas biológicas? O sea, ¿por qué las membranas no se disuelven? ¿Por qué no se esparce todo el contenido de la célula? Aquí está la razón. Entonces, es importante que ustedes vayan relacionando estas cosas que son aparentemente cuestiones muy de la química básica, ¿verdad? con conceptos de gran interés biológico. Bien, habíamos mencionado tres tipos de fuerzas intermoleculares, ¿verdad? La interacción entre dipolos permanentes, la interacción dipolo-dipolo inducido y las interacciones del ojo. Entonces, hablemos un poquito de los tres tipos de fuerzas. Interacción entre dipolos permanentes se da entre dos moléculas polares o dos porciones polares de diferentes moléculas. Por ejemplo, un grupo carbonilo es polar. ¿Por qué es polar? Porque hay mucha diferencia de electronegatividad entre carbono y oxígeno, ¿verdad? Esta molécula tiene un polo negativo y un polo positivo. Este grupo carbonilo puede atraerse, el grupo carbonilo de una molécula puede atraerse con el grupo carbonilo de otra, ¿sí? Pero ¿de qué manera? Orientados de tal manera que el polo positivo de una molécula se atrae con el, perdón, el polo negativo de una molécula se atrae con el polo positivo de otra y así sucesivamente. ¿Sí? Y a su vez, esta molécula con otra, con otra, con otra y así sucesivamente. Entonces, las interacciones entre dipolos permanentes se dan entre moléculas polares. Y eso explica por qué, y estas interacciones son relativamente fuertes en comparación a otras que vamos a ver, ¿verdad? El grosor de las flechas nos da una idea de eso. Eso explica por qué las moléculas que son polares, incluso entre los compuestos orgánicos, las moléculas que son polares, en general, tienen puntos de fusión y munición más altos que las moléculas apolares, ¿sí? Comparando un mismo tamaño. Después tenemos las interacciones dipolo-dipolo inducido, que se da entre una molécula polar y una apolar. ¿Cómo pueden interaccionar una molécula polar y otra apolar? La molécula polar, a las moléculas polares se les llama dipolos. Un dipolo es una molécula polar, ¿verdad? Y es un dipolo todo el tiempo, porque tiene enlaces polares. Ahora, una molécula o grupo apolar, ¿por qué decimos que este es apolar? Pues solo tiene enlaces carbono-hidrógeno. Los enlaces carbono-hidrógeno tienen una polaridad despreciable. Entonces, un grupo metilo, este es un grupo metilo, un grupo metilo es esencialmente apolar. Sin embargo, cuando, ¿qué significa apolar? Que no hay separación de cargas. Sin embargo, cuando este grupo metilo se aproxima a un grupo o molécula apolar, ¿qué pasa? La molécula apolar puede contagiarle la polaridad a la molécula apolar. Es decir, puede, la molécula apolar puede inducir una polarización de la molécula o grupo apolar. ¿Se entiende? ¿Y de qué manera ocurre esto? Por ejemplo, vamos a suponer que esto era totalmente apolar, ¿verdad? Cuando se acerca este grupo carbonido, como tiene un polo negativo acá, este polo negativo va a repeler a los electrones de este grupo apolar y va a hacer que se alejen de la porción polar de esta. Entonces, al repelerle a los electrones, va a dejar un lado desprovisto de electrones. Entonces, los núcleos positivos de esta porción, de esta molécula que inicialmente era apolar, van a atraerse con el polo negativo de esta molécula, ¿sí? Y los electrones van a quedar más distanciados. Es decir, la molécula apolar puede inducir la polarización de una molécula apolar. Por eso se llama interacción dipolo-dipolo-inducido. O también se le llama dipolo-pemporal. Sí. Profe, por ejemplo, en la molécula polar, ¿puede ser la parte positiva o la parte negativa? La parte negativa. Así mismo. Así mismo. Porque estamos hablando siempre de millones y millones y millones de moléculas, ¿verdad? Entonces, este lado positivo de esta molécula puede atraerse con los electrones de otro grupo metilo y así sucesivamente. Pero, obviamente, estas interacciones... Sí. Disculpame por interrumpirte. No me acuerdo. La última parte que estabas explicando antes de que mi compañera te haga la pregunta salió entrecortado por culpa de mi internet. ¿Será que puede volver a repetir, por favor? Parte de esto, ¿verdad? Bueno, le estaba diciendo que una molécula polar tiene un dipolo permanente, tiene un lado negativo y un lado positivo. Entonces, esta molécula polar puede inducir la polarización en una molécula apolar. Forma, entonces, un dipolo inducido. Este dipolo permanente o dipolo puede atraerse con el dipolo inducido y se establece una fuerza de atracción. Pero esta fuerza de atracción nunca va a tener la misma fuerza que esta de arriba, porque acá se da entre dos dipolos permanentes. Esta es una interacción mucho más fuerte y estable, ¿sí? Esta es una interacción momentánea, temporal y más débil, ¿sí? Y un tercer tipo de fuerza son las llamadas interacciones dipolo inducido y polo inducido, o también llamadas interacciones de london. ¿Sí? ¿Y cómo se dan? ¿Entre qué tipo de moléculas se dan estas fuerzas? Entre moléculas o grupos totalmente apolares. ¿Sí? Por ejemplo, dos grupos metidos. Ahora, uno podría preguntarse, ¿y cómo pueden interaccionar dos moléculas apolares? Es decir, acuérdense que todas las interacciones son de naturaleza electrostática. ¿Y cómo van a interaccionar aquí si no hay cargas positivas y negativas? Tampoco hay polos. Bien. Esencialmente, este grupo no es polar. El grupo metido no es polar. Sin embargo, sin embargo, ustedes saben que los átomos tienen núcleos positivos y electrones negativos. ¿Verdad? Entonces, como los electrones todo el tiempo se están moviendo, ¿verdad? Alrededor de los núcleos, puede darse que en un momento dado haya una distribución asimétrica de carga. Es decir, en un momento dado hay más electrones de un lado que del otro, de la molécula o grupo. Entonces, momentáneamente, momentáneamente, esta molécula está polarizada. Tiene un lado negativo y un lado positivo. Al instante siguiente, esto ya se puede invertir, ¿verdad? Pero momentáneamente, esta molécula se polarizó en un dipolo temporal. Y en ese momento que se polariza, puede polarizar a la molécula de al lado. O sea, en este momento que esta molécula tiene un polo negativo de este lado, puede repelear a los electrones de la otra y establecer una interacción momentánea o temporal con su lado positivo. Por eso este tipo de interacciones se le llama dipolos temporales, ¿sí? O dipolo, dipolo inducido, ¿sí? O sea, dipolo inducido, dipolo inducido. O dipolos temporales. Son interacciones muy débiles y, además, son de muy corta duración. Fíjense el grosor de las flechas. Entonces, estas son las interacciones más débiles y solo son efectivas a muy corta distancia. Entonces, si vamos de arriba a abajo, la fortaleza, o sea, es decreciente. Dentro de estas, las interacciones más fuertes son las interacciones entre dipolos permanentes. Le siguen las fuerzas dipolo, dipolo inducido. Y las más débiles son las interacciones del hongo. Ahora vamos a hablar un poquito más de estas fuerzas. Entonces, vayamos con el primer tipo. Interacción entre dipolos permanentes. Es un tipo de interacción que se da entre moléculas polares, dipolos. Estos pueden ser iguales o diferentes. No siempre son las mismas moléculas. Pueden ser moléculas distintas. Esta interacción se da cuando se establece una interacción electrostática entre el extremo parcialmente positivo de una molécula y el extremo parcialmente negativo de la otra. La intensidad de esta interacción es dependiente de la orientación de las moléculas. Claro, las moléculas tienen que estar orientadas de manera correcta. ¿Qué es un dipolo permanente? Es una molécula polar. Las moléculas polares se les llaman también dipolos. Son moléculas que no tienen carga neta, pero sí tienen distribución asimétrica de carga. No vayan a confundir una especie cargada con una especie polar. Una especie cargada significa que tiene exceso o defecto de electrones. Una especie polar es neutra. Tiene la misma cantidad de protones y electrones, pero simplemente hay una distribución asimétrica de carga, o sea, hay separación de cargas. El momento dipolar es la magnitud que expresa la polaridad de una molécula. El momento dipolar es igual a la carga por el radio. Entonces, cuanto mayor la carga y mayor el radio de la especie en cuestión, mayor es su momento dipolar. Bien, un tipo especial de interacción dipolo-dipolo, que dijimos que son las más fuertes, son los puentes de hidrógeno. Y aquí hay un poco de discusión porque en algunos textos, en algunas fuentes aparece como que son interacciones especiales, totalmente diferentes, ¿verdad? Pero nosotros lo consideramos, y en varios textos, se considera que los puentes de hidrógeno son un tipo especial de dipolo permanente, porque se da entre moléculas polares, ¿sí? Solo que, para formar puente de hidrógeno, deben cumplir una condición fundamental, que es tener hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, como oxígeno, flúor o nitrógeno, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se establece el puente de hidrógeno? Esto representa una molécula AH. A representa a un átomo muy electronegativo y B a otro átomo también muy electronegativo. Es decir, ¿cuáles pueden ser esos átomos? Solamente estos tres, nitrógeno, oxígeno o flúor. Entonces, si tenemos, por ejemplo, si A es oxígeno, esto es un OH, es un enlace covalente, ¿verdad? Este OH puede formar puente de hidrógeno con otro átomo electronegativo, otra molécula, que también puede ser oxígeno, nitrógeno, flúor. Vamos a ver después de ejemplos concretos y le va a ser más fácil de entender. Lo importante es recordar siempre que los puentes de hidrógeno son las más fuertes de todas las interacciones intermoleculares. Y aquí vamos a... A ver, yo creo que voy a mostrarles después este gráfico. Disculpan un poquito, voy a mover este gráfico. A ver. Vamos a hablar primero de forma detallada de todas las interacciones. Estábamos con los puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno poseen el doble de la longitud y el 10% de la energía de un enlace covalente. Eso es importante, eso es lo que le había mencionado, ¿verdad? Hay más distancia entre dos moléculas de agua que entre el hidrógeno y el oxígeno de una sola molécula. Solo que esta figura no muestra muy bien eso, porque aparentemente aquí la distancia es la misma, ¿verdad? Pero esto tiene que tener en cuenta. La distancia entre moléculas de agua es el doble de la distancia entre los átomos de oxígeno e hidrógeno de una molécula. Y además, los puentes de hidrógeno tienen solo el 10% de la energía de un enlace covalente. Bueno, aquí tenemos los ejemplos de puentes de hidrógeno que pueden formarse. Yo les dije que siempre los puentes de hidrógeno aparecen en moléculas que tienen hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo que puede ser hidrógeno unido a oxígeno, a nitrógeno o a flúor, ¿verdad? Bueno, aquí se ilustra los puentes de hidrógeno que pueden formarse entre compuestos inorgánicos sencillos, ¿verdad? Que a su vez pueden ser iguales o distintos. Por ejemplo, aquí podemos ver dos moléculas de agua, ¿verdad? Formando puentes de hidrógeno entre sí. Entonces, el hidrógeno de una molécula se atrae con el oxígeno de otra molécula de agua. Y fíjense que el hidrógeno está siendo como un puente entre las dos moléculas, como un puente entre los dos átomos de oxígeno. Por eso se llama puente de hidrógeno. ¿Y por qué se puede formar esto? ¿Por qué se forma el puente de hidrógeno? Porque como el enlace este OH es muy polar, ¿qué significa que el enlace sea muy polar? Significa que este hidrógeno está pobre en electrones, está carente de electrones, ¿sí? Entonces, este es un polo positivo. Y como está pobre en electrones, se atrae con los pares de electrones disponibles del oxígeno de otra molécula. Recuerden que el oxígeno tiene dos pares electrónicos no compartidos, ¿sí? Puede actuar como base de Lewis. Recuerden que el hidrógeno puede actuar como ácido de Lewis. Entonces, como el hidrógeno, al ser polar este enlace, el hidrógeno está desprovisto de electrones, por lo positivo. Y al estar desprovisto de electrones, puede atraerse o aceptar, entre comillas, los pares de electrones del oxígeno de otra molécula de agua. Y así sucesivamente se atraen las moléculas entre sí. Aquí podemos ver lo mismo entre moléculas de amoníaco. El hidrógeno de una molécula de amoníaco se atrae con el nitrógeno de otra, porque también el nitrógeno tiene pares de electrones que puede compartir. A su vez, podemos mezclar moléculas de amoníaco y moléculas de agua. Aquí se forman puentes de hidrógeno mixtos. ¿Sí? Fíjense que aquí también tenemos amoníaco y agua. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta figura de abajo, el agua actúa como dador del puente de hidrógeno y el amoníaco como aceptor. Y aquí es al revés. El amoníaco actúa como dador y el agua como aceptor. Las dos cosas pueden darse. Aquí tenemos una mezcla de ácido fluorídrico con amoníaco y podría ser también ácido fluorídrico y agua. Entonces, eso también es importante. El hecho de poder formar puentes de hidrógeno entre sí hace que estas sustancias sean visibles. O sea, ¿por qué yo puedo mezclar amoníaco y agua? ¿Por qué se pueden mezclar las moléculas de amoníaco y las moléculas de agua? Porque pueden formar interacciones estables entre sí, que son puentes de hidrógeno. Aquí nos muestra que además de formarse puentes de hidrógeno entre moléculas orgánicas simples, pueden formarse puentes de hidrógeno entre diferentes grupos funcionales orgánicos. Fíjense todos los grupos orgánicos que pueden formar puentes de hidrógeno. El OH, por ejemplo, actúa como dador de puente de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el OH puede formar puente de hidrógeno con el oxígeno de un grupo carbonilo. También puede formar puente de hidrógeno con un imino. Esto es un imino. Puede formar puente de hidrógeno con un éter. Por eso el éter, por ejemplo, es soluble en agua. Porque se pueden formar puentes de hidrógeno mixto entre el agua o un alcohol, también podría ser, y el éter. Aquí tenemos puentes de hidrógeno entre un grupo amino, puede ser el amoníaco o una mina, ¿verdad? Puede actuar como dador de puente de hidrógeno a un grupo carbonilo, a un grupo éter o a un grupo imino. Y estos no son todos. Hay más posibilidades. O sea, hay muchas combinaciones posibles. Aquí, por ejemplo, tenemos puente de hidrógeno entre un grupo hidroxilo y un carbonilo, entre un hidroxilo y un amino, entre un amino y un imino. En realidad tiene que decir imino. Entonces, esto es súper importante identificar porque nos ayuda a entender, por ejemplo, ¿dónde encontramos grupo carbonilo? A ver. ¿En aleído y cetonas? Aleído y cetonas. Y también como parte del carboxilo, de los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Eso explica por qué, por ejemplo, el ácido acético es soluble en agua, ¿ok? Y si yo mezclo ácido acético con alcohol etílico, también se va a disolver. ¿Por qué? Porque los OH del alcohol pueden formar puentes de hidrógeno con el carbonilo, el grupo carboxilo del ácido acético, ¿verdad? O si yo mezclo acetona, la acetona, por ejemplo, tiene un grupo carbonilo. Con agua o un alcohol también se van a disolver. Porque se van a mezclar bien. ¿Por qué? Porque pueden formar estos puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, esta formación de puentes de hidrógeno ayuda, por un lado, a entender mucha de la solubilidad de compuestos orgánicos en agua, ¿sí? Con visibilidad de líquidos. ¿Por qué, por ejemplo, alcohol y agua se pueden mezclar? ¿Verdad? Y, en cambio, un hidrocarburo o el hexano no se puede mezclar con el agua. Porque el alcohol puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Bueno. Aquí tenemos una figura que nos muestra la formación de puentes de hidrógeno entre diferentes compuestos orgánicos y el agua. La figura A nos muestra cómo se pueden formar puentes de hidrógeno entre los alcoholes y el agua. La figura B nos muestra la formación de puentes de hidrógeno entre cetonas y agua. La figura C, puentes de hidrógeno entre un grupo carboxilo de los ácidos carboxílicos y moléculas de agua. Y la figura B entre amina y agua. Fíjense que, por ejemplo, si nosotros miramos la figura del puente de hidrógeno entre alcoholes y agua, podemos ver que el alcohol, por ejemplo, los alcoholes pueden formar puentes de hidrógeno actuando como dador. Acá está actuando como dador del puente de hidrógeno o como aceptor. ¿Sí? En este puente de hidrógeno el dador es el alcohol y el aceptor el agua. En este otro, el dador es el agua y el aceptor es el alcohol. ¿Sí? Entonces, hay compuestos orgánicos que pueden actuar tanto como dador y como aceptor del puente de hidrógeno. Sin embargo, hay otros que pueden actuar solo como aceptores porque no tienen hidrógeno. Por ejemplo, una cetona. ¿Verdad? O sea, pueden tener hidrógeno pero unido a carbono. Hidrógeno unido a carbono no puede formar puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, una cetona puede formar puentes de hidrógeno con el agua, pero actuando como aceptor de puentes de hidrógeno, no como dador. De hecho, las cetonas no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, pero sí pueden formarlo con el agua. En cambio, los alcoholes pueden formar puentes de hidrógeno con el agua y también entre sus propias moléculas. En el caso de los ácidos carboxílicos y también de las aminas, pueden formar puentes de hidrógeno con el agua y también entre sus propias moléculas. ¿Qué más? Entonces, todas estas figuras, estas interacciones que acabamos de ver, nos permiten explicar la solubilidad de estos compuestos orgánicos en el agua. O sea, nos permite entender por qué los alcoholes, las cetonas, los ácidos carboxílicos y las aminas son solubles en agua y porque son capaces de establecer interacciones tipo puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Bueno, aquí cuando hablamos de solubilidad, también hay que entender que eso va a depender también de la longitud de las cadenas, ¿verdad? Esto se da para cadenas cortas. Cuando las cadenas son muy largas, ahí ya la solubilidad va a vivir bien. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Profe, una pregunta. ¿Las cetonas son los únicos grupos funcionales que no pueden, o sea, entre ellas no pueden formar puentes de hidrógeno o los ácidos carboxílicos pasan lo mismo u otro grupo funcional? Bueno, en el caso de los ácidos carboxílicos es un poquito, no vamos a analizar, porque en el caso de los ácidos carboxílicos si están, o sea, si están protonados van a poder actuar como dadores, pero si están desprotonados no. Entonces, vamos a, nos le vamos a analizar en este momento, porque pueden estar ionizados o no ionizados, ¿verdad? En cambio, eso no ocurre con los alcoholes, con la acetona y las aminas, que pueden, que siempre tienen el mismo comportamiento. Bueno, sí, con los aldeídos, por ejemplo, pasa lo mismo que con las cetonas. Los aldeídos pueden actuar como aceptores, los éteres también. Zonas de hidrógeno, ¿verdad? Bueno. Entonces, con eso terminamos las interacciones dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno en particular. Vayamos a las interacciones dipolo-dipolo-inducido. Estas se establecen cuando un dipolo permanente induce un dipolo en una molécula polarizable y de este modo se atraen entre sí. Entonces, tenemos un dipolo permanente que es una molécula polar, y una molécula apolar. ¿Qué es lo que sucede? El dipolo permanente, molécula polar, induce la polarización en la que era apolar, que se convierte momentáneamente también en un dipolo o molécula polar. ¿Sí? Y en ese momento se establece entonces una interacción. ¿Sí? Van a decir, bueno, pero eso dura un momento nomás. Claro, pero recuerden que estamos hablando de millones y billones y billones de moléculas. Entonces, cierto, son dipolos temporales y relativamente débiles. Pero cuando dejas de interaccionar con una, interacciona con otra y así sucesivamente. O sea, es algo dinámico, ¿verdad? Pero en conjunto, sumado, me da una interacción que tiene una cierta fuerza y estabilidad. Por supuesto, mucho menor a las interacciones entre dipolos permanentes. Y por último, tenemos las fuerzas de dispersión de London o dipolo-dipolo inducido. Esta es una fuerza de atracción entre dos moléculas apolares que se encuentran muy cercanas entre sí. Resultan de la atracción del núcleo con carga positiva de un átomo por la nube de electrones de otro átomo en moléculas cercanas. Entonces, esto induce dipolos temporales en átomos como moléculas vecinas. Puede considerarse las interacciones dipolo-inducido-dipolo-inducido como una inducción dipolar mutua. O sea, tenemos dos moléculas apolares. Dice, ¿cómo pueden interaccionar dos moléculas apolares? Y, bueno, las cargas positivas, los núcleos positivos de una, mejor dicho, los núcleos positivos de una se atraen con los electrones de la otra y se polarizan mutuamente. Pero es una polarización momentánea. Este tipo de interacciones dipolo-inducido-dipolo-inducido son fuerzas de atracción muy débiles y solo son importantes a una distancia extremadamente cortas. Algo importante de las fuerzas de dispersión de London es que estas fuerzas están presentes en todas las sustancias. Todas, todas, todas. Independientemente de que además puedan tener puentes de hidrógeno o cualquier otra, las interacciones de London están siempre. Sí, eso es como un, como les diría, por defecto. Todas las sustancias químicas tienen interacciones de London. Sí. Ahora, ¿de qué depende cuán fuertes son las interacciones de London? Como acabamos de ver, son interacciones que se dan entre los electrones de una molécula y los núcleos de otra. Entonces, ¿cuándo estas interacciones van a ser más importantes? Cuando las moléculas son grandes. ¿Por qué? Porque las moléculas más grandes tienen mayor cantidad de electrones. Por tanto, son más polarizables. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de moléculas muy pequeñas, las interacciones de London son muy débiles. Pero cuando hablamos de moléculas grandes, las interacciones de London pueden llegar a ser muy fuertes. Entonces, la intensidad de las interacciones de London va a depender del tamaño de las moléculas. Porque cuanto más grandes son las moléculas, más electrones tienen y son más polarizables. Entonces, esto es importante. Las interacciones de London son el único tipo de fuerzas intermoleculares que aparecen en los estados condensados, líquido o sólido de sustancias no polares simétricas como el trióxido de azufre, el dióxido de carbono, el oxígeno molecular, el nitrógeno, el gromo, el hidrógeno y especies monotómicas como los gases no polares. Claro. Recuerden que estado condensado quiere decir líquido y sólido. ¿Verdad? Y dijimos que el estado físico, o sea, para que una sustancia esté en estado líquido o sólido, debe haber interacciones entre sus moléculas o entre sus átomos. No puede existir estado líquido o sólido si no hay interacciones entre las partículas que se unen. ¿Me explico? O sea, si no hay ningún tipo de interacción, la sustancia siempre va a ser un gas. ¿Verdad? Por eso los gases nobles son gases. Porque no hay interacción entre los átomos. ¿Verdad? Lo mismo, en general, el dióxido de carbono, el oxígeno, el hidrógeno, ¿por qué son gases? Porque son moléculas apolares. Entonces, no hay interacciones entre sus moléculas. El hidrógeno, lo mismo. ¿Verdad? El flúor. Sin embargo, ustedes saben muy bien que si bajamos mucho la temperatura y aumentamos la presión, el dióxido de carbono se puede volver líquido y hasta sólido inclusive. El oxígeno se puede volver líquido. El hidrógeno se puede volver líquido. ¿Pero qué yo tengo que hacer para eso? Tengo que bajar mucho la temperatura y aumentar la presión para que se acerquen mucho las moléculas de estos gases y tienen que llegar a interaccionar o si no, no se va a volver líquido. ¿Sí? Cuando yo tengo nitrógeno líquido, hay interacciones entre las moléculas líquidas. Cuando yo tengo oxígeno líquido, hay interacciones entre las moléculas oxígeno. ¿Y qué tipo de interacción puede haber? Y solamente fuerzas de dispersión del hondo. No puede haber otra cosa porque se trata de moléculas apolares. Por eso dice aquí que son el único tipo de fuerzas intermoleculares que explican la existencia de los resultados condensados, o sea, líquido sólido de sustancias apolares. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Espérame un ratito. No te escuché bien una parte. Entre moléculas apolares dijiste es, y escuché una parte que dijiste todas las interacciones. ¿Y esto? ¿Puedo aclarar eso? Eso no me quedó tan claro. Espera, un ratito. Hay alguien que tiene abierto su micrófono. Por favor, si puede cerrar. Solamente abran su micrófono cuando van a participar. Bueno. A ver, vamos a rebobinar. Dijimos que para que haya los dos primeros tipos de interacciones, dipolo permanente o dipolo, dipolo inducido, tiene que haber moléculas polares. Cuando hablamos de moléculas o de compuestos totalmente apolares como estos, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, grono, hidrógeno y otros, ¿sí? El único tipo de interacción que puede existir son las fuerzas de dispersión de London, porque estamos hablando de moléculas apolares. Y por eso, justamente por eso, como las interacciones de London son tan, pero tan débiles, es por eso que estas sustancias son gases a temperatura ambiente. Porque no, 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 para que se formen las interacciones tienen que estar demasiado cerca a las moléculas, ¿verdad? Por eso están en estado gaseoso. Entonces, la única forma de obtener esta sustancia en estado líquido es bajar mucho la temperatura y aumentar la presión para acercar las moléculas lo suficiente para que se establezcan estas interacciones de London. Y aquí hay algo más interesante que no tengo, no tengo, no tengo un gráfico para mostrarles eso, pero ¿tienen en mente los elementos de la familia 7? A ver, ¿quién le dice en orden cuáles son los elementos de la familia 7? ¿Podría ser el cloro, bromo, yodo? Bien, perfecto. Fluor, el primero, cloro, bromo y yodo. ¿Verdad? Bajando la tabla periódica. Y, ¿verdad que va aumentando el tamaño? La molécula de fluor va a ser la más pequeña, pues están en forma de molécula siempre. Molecula de fluor, después la molécula de cloro es un poco más grande, la de bromo más grande, y la de yodo es la más grande de todos. ¿Alguien recuerda cómo son los estados físicos de esas moléculas? ¿Qué estados físicos se encuentran? Bromo de gases. Fluor y cloro son gases a temperatura ambiente. ¿El bromo qué es? Líquido. Líquido. ¿Y el yodo? Sólido. Sólido. Muy bien. Y todos son apolares, ¿verdad? Ahora, ¿alguien me puede explicar por qué entonces no son todos gases? O sea, ¿por qué? Fluor y cloro son gases. Bromo es líquido, yodo es sólido. ¿Cómo se puede explicar eso? Porque son más grandes. O sea, las moléculas tienen mayor tamaño. Exactamente, justamente por eso que estamos explicando. Porque si bien las interacciones de London siempre son débiles, se van sumando. Cuanto más electrones tiene la molécula, cuanto más grande es la molécula, más se polariza y más fuertes son las interacciones de London. Es por eso que, si bien fluoro, cloro, gromo yodo son dos moléculas apolares, ¿verdad? A medida que aumenta el tamaño, las interacciones son más fuertes y eso hace que el globo sea líquido y el yodo sea sólido. Hay alguien que tiene abierto su micrófono y parece que no se da cuenta. ¿Será que le pueden avisar? ¿Ustedes pueden identificar quién es y avisarle? Creo que es el celeste ponió la que tiene abierto su micrófono. ¿Ustedes le pueden llamar y avisar? Porque es complicado dar la clase así. ¿Ya? ¿Alguien le va a avisar? Bueno. Bien. Entonces, la magnitud de las fuerzas de London aumenta con la masa molar y el tamaño de las moléculas. Es decir, hace a las moléculas más polarizadas. Entonces, las moléculas más grandes son más polarizadas. Bueno, esto salió con la animación que tenía que tener. Entonces, a mayor masa molecular, mayor cantidad de electrones. Mayor polarizabilidad de la nube electrónica y mayor intensidad de las fuerzas del hombre. Entonces, es por eso que cuando comparamos entre varias moléculas apolares, siempre, cuanto mayor el tamaño, mayores serán los puntos de fusión y evolución. Eso explica, por ejemplo, por qué cuando estudiaron química orgánica, ¿verdad? Les habrán hablado o habrán leído que, por ejemplo, si comparan diferentes tipos de hidrocarburos, cuanto más larga la cadena, mayores son los puntos de fusión y evolución. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesor. Si ustedes van y revisan entre los hidrocarburos, van a ver que los primeros, metano, etano, propano, butano, hasta el butano, son líquidos. Gases, perdón. El pentano ya son líquidos. Y a partir de 10 carbonos más o menos ya son sólidos. ¿Por qué? Bueno, ahí está la razón, ¿verdad? Todos son apolares y todos tienen solo fuerzas del hombro, pero las fuerzas del hombro son más intensas cuanto más grandes son las moléculas porque son más polarizadas. Y en todos los compuestos orgánicos se da eso, ¿eh? Si ustedes comparan dentro de un mismo grupo, por ejemplo, entre varios hidrocarburos, entre varios alcoholes, entre varios ácidos carboxílicos, siempre, cuando comparan entre moléculas de diferentes tamaños, las cadenas más largas tienen puntos de fusión y evolución más altos. Hay algunas excepciones a esa regla, por ejemplo, en las moléculas orgánicas que pueden formar puentes de hidrógeno con ácidos carboxílicos. Entonces, ahí hay algunas variantes. Pero en general, en general, podemos afirmar que para los compuestos orgánicos, a mayor longitud de la cadena, mayores puntos de fusión y evolución. No solamente el tamaño, sino también la forma de las moléculas afecta a la intensidad de las fuerzas de dispersión del hombro. Cuando las moléculas son lineales, mayor fuerza del hombro. Cuando las moléculas son esféricas o ramificadas, menores serán las fuerzas del hombro. Esto explica por qué, por ejemplo, el punto de ebullición del pentano, que es una molécula lineal, es mayor que el del neopentano, que es una molécula totalmente ramificada. ¿Y por qué esto? Y esto es sencillo, ¿verdad? Habíamos dicho que las fuerzas de London solamente actúan a distancias muy pequeñas. Pero entonces, cuando las moléculas son lineales, son fácilmente apilables, o sea, están muy cerca una de otra. Se quedan muy pegaditas una a otra. En cambio, las moléculas ramificadas, las ramificaciones como que impiden que haya mucho acercamiento entre las moléculas. Entonces, las moléculas quedan como más alejadas entre sí y eso no permite que, o sea, no permite que se establezcan tantas interacciones. Esto vamos a ver más adelante qué influye, por ejemplo, también en los puntos de fusión de los ácidos brazos. Los ácidos brazos, vamos a ver mucho más adelante. Pero los ácidos brazos saturados, por ejemplo, que tienen cadenas lineales, tienen puntos de fusión más altos que los ácidos brazos insaturados que tienen cadenas dobladas. Seguramente en biología hablaron de eso. Bueno. Resumiendo un poco los tipos de fuerzas intermoleculares, entonces, podemos comparativamente decir que un enlace covalente tiene una energía en el orden de 400 kJ por mol. En el orden de quiere decir alrededor de, ¿verdad? O sea, con este número de dígitos. La interacción dipolo-dipolo, por ejemplo, puente de hidrógeno, que son las más fuertes, está entre 15 y 20 kJ. Fíjense, estamos hablando de las interacciones más fuertes y son entre 10 a 20 veces más débiles que un enlace covalente. Y si hablamos de interacción dipolo-dipolo común, siempre son moléculas polares, pero que no sea puente de hidrógeno, son más débiles otra vez. Bueno, imagínense las fuerzas del hombro, mucho más débiles que esta. Bueno, y esta figura nos ayuda un poco a resumir todo esto que acabamos de ver. Vamos a comparar entre los diferentes hidruros de elementos no metálicos de las familias 4, 5, 6 y 7. Si yo comparo, por ejemplo, en la familia 4, ¿verdad? Carbono, silicio, germanio, estaño. Fíjense, el metano, silano, germano e hidrógeno, estaño. Fíjense que el punto de ebullición va aumentando, ¿verdad? Pero, temperatura ambiente, acá por ahí estamos nosotros. O sea, ¿qué quiere decir que? No, claro, esto es por debajo de cero, ¿verdad? Quiere decir que a temperatura ambiente todo esto son gases, ¿verdad? Son gases. Bueno, pero fíjense que los puntos de ebullición van subiendo, pasando un periodo a otro. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese aumento del punto de ebullición? Por el peso molecular. Muy bien. A mayor peso molecular, mayor va a ser el punto de ebullición. ¿Por qué? ¿Qué estamos teniendo en cuenta aquí? ¿Las interacciones? De London. Perfecto. Muy bien. Ahora, si hacemos la misma, el mismo análisis en la familia 5, 6 y 7. Fíjense que a partir del periodo 3 se cumple eso, ¿verdad? Por ejemplo, en la familia 5, ufamina, arsenamina, estivamina, va aumentando. En la familia 6, ácidos sulfídricos, en el híbrido, telurídrico. Esto, obviamente, se puede explicar por la misma razón, ¿verdad? Porque a medida, cuanto más grandes son las moléculas, mayores las interacciones del mundo. Sin embargo, cuando analizamos la familia 5, 6 y 7, en el periodo 2, vemos que estos compuestos, estos hidruros no metálicos, tienen puntos de ebullición extraordinariamente elevados en relación al resto de los hidruros de su misma familia, incluso siendo más pequeños. O sea, si yo voy a analizar, a ver, si yo analizara, o sea, si el punto de ebullición del amoníaco dependiera de las interacciones del London solamente, ¿cómo tendría que ser? ¿En relación al de la fosfamina? ¿Menor? Claro, tendría que ser menor. Lo mismo para el agua y el ácido clorhídrico. Entonces, sus interacciones en London son mucho más débiles que las del resto de los hidruros de su misma familia. ¿Y qué es entonces lo que hace que tengan unos puntos de ebullición tan altos? ¿Qué pueden tomar puentes? Es el hidrógeno. Brillante. Esa es la conclusión. Eso es. ¿Verdad? Entonces, nunca olviden que las interacciones del London están en todos, absolutamente todos los compuestos. Sin embargo, hay algunos compuestos que pueden tener, aparte de las interacciones del London, otros tipos de interacciones. ¿Verdad? Y como esas otras interacciones son mucho más fuertes que las interacciones del London, entonces van a tener mucho más impacto en sus puntos de fusión y ebullición. Entonces, por eso el amoníaco tiene, al tener puentes de hidrógeno, tiene puntos de ebullición mucho más altos que los demás hidruros de su familia. Por eso, el agua, fíjense que el agua es líquida a temperatura ambiente, porque su punto de, fíjense que de todos estos compuestos, la única que tiene un punto de ebullición encima de la temperatura ambiente es el agua. Porque la temperatura ambiente para nosotros es 20 grados, ¿verdad? O sea, todos los que están por debajo tienen puntos de ebullición por debajo de 20 grados, por tanto, son gases. El amoníaco es un gas, el ácido clorídico, el ácido clorídico, todos estos son gases a temperatura ambiente. Bueno, muy bien. Profe, entonces, en la familia 4 se cumple que mientras tiene mayor masa, va a tener mayor punto de ebullición, pero en la familia 5, 6 y 7, en el oxígeno, el flúor y el nitrógeno van a tener mayor punto de fusión porque forman puentes de hidrógeno también, ¿así? Así es, claro. ¿Por qué en la familia 4 no pasa eso? Porque el metano no forma puente de hidrógeno. Claro. ¿Y por qué no forma puente de hidrógeno? ¿Por qué el amoníaco, el ácido clorídico, el agua sí y el metano no? Porque no es tan electronegativo y no tiene par libre. Exactamente. Excelente. Para que se forme puente de hidrógeno, tienen que darse dos condiciones. Tiene que, tenemos que tener hidrógeno, que aquí también hay, ¿verdad? Pero ese hidrógeno tiene que estar unido a átomos muy electronegativos. Tiene que haber una diferencia importante de electronegatividad, ¿verdad? Y en el metano no hay eso. La diferencia de la limitatividad entre carbón y hidrógeno es muy baja, por eso no se pueden formar puentes de hidrógeno. Y también tiene que haber pares de electrones, como acaba de mencionar la compañía. Bueno, vamos a hacer ahora un breve receso de 10 minutos. Poquito más de 5, poquito menos de 10. Vayan, tomen agua, váyanse al baño, lávense la cara, despejense para poder continuar, porque la clase es un poquito larga y quiero que estén frescos para lo que viene después. Entonces, cortamos un ratito. Dale, profe, gracias. Profe, profe. Sí. ¿Hasta qué hora vamos a tener clase? Hasta 12 y media. Ah, dale, dale. Gracias. Profe. Sí. ¿Me puedo preguntar algo? Sí. ¿Me puedes repetir la relación entre la capacidad de formar puente de hidrógeno y el punto de fusión y ebullición? Eso no entendí. Sí. Muy fácil. Sí. Tengo que romper las interacciones entre las moléculas de ahora. Tengo que romper sus puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender la temperatura? ¿Me estás escuchando? Sí, profe. ¿De qué va a depender la temperatura que yo necesito para romper estas interacciones? De cuán fuertes sean las interacciones. O sea, si las interacciones entre las moléculas son débiles, entonces, con una temperatura baja, yo ya voy a lograr separar las moléculas. Pero cuanto más fuertes sean estas interacciones, más voy a tener que calentar para que las interacciones se rompan. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, en el amoníaco, estas interacciones, en el amoníaco, estas interacciones, los puentes de hidrógeno y el amoníaco son más débiles que los del agua. Entonces, yo necesito calentar menos el amoníaco para que se evapore, de hecho, el amoníaco nuevo a temperatura ambiente es un gas. ¿Está? Bueno, vamos a cortar ahora, si no, no hay receso. Cortamos un ratito y seguimos, ¿sí? Dale, profe. Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar, chicos. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí. Bueno. Eh. Sí, presentación. Profe. Sí. Hola. Sí. Una consulta. Hay algunos compañeros que nos sale el botóncito del chat para poder poner nuestros nombres. ¿Cómo podemos hacer eso? No sé si podemos enviarle a la delegada una lista y así te pasa, profe. Bueno, ¿sabes qué? No se vayan a preocupar porque no vamos a considerar la asistencia de esta semana. Así que no se estresen. Solo por esta semana porque no tenemos lista luego todavía. Entonces, a partir de la próxima semana sí ya vamos a ser más estrictos con todo eso. ¿Estamos? Dale, por ahora. Sí. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de otras interacciones débiles. Hay interacciones que no entran, no son enlaces químicos y tampoco pueden considerarse interacciones intermoleculares porque implican a especies cargadas. Entonces, son fuerzas de atracción que involucran a moléculas cargadas o iones inorgánicos. ¿Qué se dan en sustancias en disolución o mezclas homogéneas? Por ejemplo, interacciones carga-carga en macromoléculas, interacciones carga-dipolo o interacciones carga-dipolo inducidas. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos tres tipos. Entonces, ¿por qué son importantes estas otras interacciones débiles? Porque están implicadas en la interacción entre macromoléculas cargadas entre sí. Por ejemplo, cadenas polipectínicas para formar proteínas complejas, cadenas polipectínicas unas con otras. Solubilidad de iones en el medio acuoso. Por ejemplo, la interacción entre... O sea, ¿por qué los iones sodio, potasio, plururo pueden estar disueltos en agua? Por un tipo de interacción carga-dipolo, por ejemplo. Entonces, explica la solubilidad de estos iones en el medio acuoso del plasma y la célula. También explica la solubilidad de macromoléculas cargadas en un medio acuoso, como por ejemplo de la proteína albúmina en el plasma. Entonces, vamos a hablar de estos diferentes tipos de interacciones. En primer lugar, las interacciones carga-carga o interacciones iónicas. Son interacciones electrostáticas entre un par de iones. Claro, si hablamos de sodio y cloro, sería enlace iónico, cloro y sodio. Pero aquí estamos hablando de iones, o sea, de moléculas cargadas, de especies cargadas que no son iones inorganes. La fuerza entre las cargas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación. En las células, las cargas están separadas por un medio bieléctrico que tiene el efecto de apantallar las cargas, produciendo la fuerza de atracción de unas sobre otras. Esto vamos a ver después. ¿Vieron que si yo tengo, por ejemplo, cloro de sodio sólido? El cloro y el sodio se atraen directamente sin nada que se interponga. Cuando hablamos, por ejemplo, de iones disueltos en agua, ¿verdad? O sea, de moléculas cargadas en un medio acuoso, estas moléculas cargadas, estos grupos negativos y positivos, tienen entre medio moléculas de agua. Entonces, esas moléculas de agua se interponen entre los grupos cargados y actúan como una, se dice efecto de apantallamiento de carga. Apantallar quiere decir como que le tapan, ¿verdad? Entonces, por eso el medio acuoso actúa como un medio bieléctrico, produciendo la fuerza de atracción entre las moléculas cargadas. Este efecto apantallador se expresa con un número sin dimensión que se llama constante bieléctrica. Después vamos a hablar específicamente del agua y vamos a mencionar dentro de las propiedades del agua lo que es la constante bieléctrica. Bueno, cuanto más elevado es de valor, o sea, cuanto más elevada es la constante bieléctrica de un medio, más débil es la fuerza entre las cargas que están separadas, ¿verdad? Que están separadas por este medio. Un tipo de esta interacción se ve cuando los iones cloruro, por ejemplo, se interponen entre dos o más cargas positivas de macromolécula, minimizando la potencial repulsión. Bueno. Eh, quiero mostrarles algo. Interacciones carga, carga, bueno, no, 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 no tengo aquí mismo el, el ejemplo Vamos a ver, vamos a ver Cuando les den los ejemplos de interés biológico ahí vamos a ilustrar mejor cómo se da la interacción carga-cacarga. Bueno. Eh, el segundo tipo de estas interacciones son las interacciones carga-dipolos. Se da entre un ión, por ejemplo, un ión inorgánico o una molécula cargada, y dipolos, por ejemplo, el agua. El agua es un dipolo. ¿Verdad? Entonces, la interacción, la interacción carga-dipolos aparece cuando un dipolo permanente, como por ejemplo el agua, es atraído por un ión cercano. Entonces, las moléculas de agua pueden interaccionar con cationes y aniones. Y aquí vemos el ejemplo más claro. Y el ejemplo más típico de interacciones carga-dipolos se da cuando disolvemos sal en agua. ¿Verdad? Vamos a suponer que estas son las moléculas de agua, ¿verdad? Lo que parece un cabecita de Mickey Mouse. Tienen su átomo de oxígeno, es el polo negativo, y los átomos de hidrógeno constituyen el polo positivo. Bueno, y estos serían aniones y cationes. Por ejemplo, si esto fuera por uno de sodio, entonces los verdes serían los aniones clorinos. Los azules serían los cationes sodio. ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando yo disuelvo el polo de sodio en agua? Los cationes y aniones se mezclan con las moléculas de agua, que se interponen entre cationes y aniones. Y fíjense qué es lo que sucede. Las moléculas de agua rodean tanto al anión como al cation, pero con una orientación diferente. Es decir, alrededor del cloruro que tiene carga negativa, entonces las moléculas de agua se orientan de tal manera que sus polos positivos o átomos de hidrógeno se atraen con el anión. ¿Sí? Estableciendo esa interacción carga-dipolo. O sea, interacción entre un ión y una molécula polar. Las moléculas de agua también rodean a los cationes sodio, solo que fíjense que se ponen una orientación opuesta. En este caso, como el cation tiene carga positiva, entonces las moléculas de agua la rodean al cation, pero dejando el lado negativo más cerca. ¿Sí? Fíjense cómo se da eso. Acá tenemos el anión cloruro y todo el lado positivo de las moléculas de agua en contacto con el cloruro. Y con el sodio, los cationes sodio al revés. Este fenómeno se conoce como solvatación. Solvatación quiere decir cuando el disolvente rodea a los cationes y aniones de un compuesto solubil. ¿Verdad? En el caso cuando el solvente es agua, decimos que hay hidratación. Este término hidratación van a escuchar mucho ustedes, no solo en el tímulo. Entonces sepan lo que es hidratación. Algo se hidrata, un compuesto se hidrata cuando se rodea por moléculas de agua. ¿Sí? Y es porque se establece una interacción entre las moléculas de agua y el compuesto. En este caso son cargas. ¿Verdad? Entonces los iones se hidratan. ¿Qué quiere decir que los iones se hidratan? Se rodean por moléculas de agua. Y por eso los compuestos iónicos son solubles en agua. Y así están los aniones cloruro y los cationes sodio en el plasma. Nuestra célula están así como iones rodeados por moléculas de agua. Bien, ahora, el tercer tipo de estas interacciones son las interacciones en carga y polo inducido. Un anión o un cation pueden inducir un dipolo en una molécula polarizable y de este modo ser atraídos hacia ella. Bueno, y aquí tienen un resumen de todos los tipos de fuerzas intermoleculares y otras interacciones débiles. ¿Verdad? Aquí están mezcladas. Entonces, interacciones carga-carga, carga positiva y carga negativa se atraen. Y muestra un ejemplo. Lo muestra más ya aquí con grupos orgánicos, moléculas biológicas. Por ejemplo, hay una interacción carga-carga cuando un grupo amino interactúa con un grupo carboxilo. Esto se da mucho entre los aminoácidos. Vamos a ver después que este tipo de interacción carga-carga permite, permite, estabiliza la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. Cuando el grupo amino, protonado de un aminoácido, interacciona con el grupo carboxilo negativo. Carga dipolo, una carga con una molécula polar. Yo les di acá el ejemplo de la solvatación de iones, por ejemplo, sodio o cloro con agua. Pero también se da cuando, o sea, no solamente se da con iones inorgánicos, también se puede dar con grupos cargados. Por ejemplo, un grupo amino, es un aminoácido que interacciona con moléculas de agua. También hay una interacción carga-dipolo. Interacciones dipolo-dipolo entre moléculas polares. Ejemplo, los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. Interacción carga-dipolo inducido, por ejemplo, un grupo amino protonado de un aminoácido con el grupo, con un grupo fenilo. Aquí está dando muchos ejemplos que se aplican a interacciones entre aminoácidos. Entonces, grupo amino protonado de un aminoácido con el grupo bencénico o fenilo de uno de los aminoácidos, fenilo de albino. Después tenemos dipolo-dipolo inducido. La fuerza de dispersión del hongo, entonces se da entre grupos totalmente apolares. Bueno, y esta refusión de Van der Waals no vamos a tenerla en cuenta. Y por último, el enlace de hidrógeno. O sea, en este diagrama, en esta tabla, se resumen todos los tipos de interacciones. Y recuerden, es muy importante siempre tener en cuenta las interacciones entre los diferentes componentes, las biomoléculas con el agua que les rodea, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a entender muchas cosas, sobre todo muchos fenómenos importantes a nivel biológico. Algunos ejemplos de todas las interacciones que hemos estudiado, justamente para que ustedes puedan conectar, ¿verdad? Todo esto que acabamos de ver con fenómenos o estructuras biológicas, ¿verdad? Ejemplo, puentes de hidrógeno. Se sabe, por ejemplo, que los puentes de hidrógeno estabilizan la estructura secundaria de las proteínas. Ustedes habrán dado en biología que las cadenas polipectícas pueden plegarse localmente, por ejemplo, enrollarse o doblarse, formando estructuras secundarias, como la hélice alfa y la lámina beta. Si nos fijamos, esta estructura secundaria, por ejemplo, aquí la hélice alfa, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? ¿Cómo se estabiliza esta estructura? Porque se forma puente de hidrógeno entre el grupo amino de un aminoácido con el grupo carbonilo de otro aminoácido que se encuentra a una posición, a varias posiciones por delante o por detrás, ¿verdad? Fíjense acá, el aminoácido acomodador y el carbonilo como aceptor del puente de hidrógeno. Y así, a todo lo largo de la hélice se van formando estos puentes de hidrógeno y eso permite estabilizar la estructura secundaria. Lo mismo en el caso de las láminas. Aquí tenemos ejemplos de puentes de hidrógeno entre grupos funcionales orgánicos dentro de una proteína, ¿verdad? Otro ejemplo, en las proteínas se dan muchísimos de estos tipos de interacciones. Otro ejemplo, las interacciones carga-carga, que se dan entre aminoácidos cargados positivamente y otros negativos de las diferentes cadenas. Bueno, en muchas proteínas pueden aparecer las interacciones carga-carga. Particularmente, en este caso, se está dando como ejemplo las cuatro cadenas de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de transamérica, que es cuatro cadenas, ¿verdad? Y las cuatro cadenas se unen entre sí. O sea, ¿qué es lo que les mantiene unidas? Interacciones carga-carga entre aminoácidos positivos de una cadena con los negativos de otra. Aquí se muestran los puntos de contacto. Esto vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Aquí se puede ver, tenemos cuatro cadenas, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, ¿verdad? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que el grupo carboxilo negativo de una cadena interacciona con el amino positivo de otra. ¿Verdad? Aquí podemos verlo. Estas son interacciones débiles, ¿verdad? Todas son débiles. Comparado con el ácido. Eso explica por qué un leve aumento de la temperatura puede desnaturalizar una proteína, ¿verdad? Excelente comentario. Súper. Son interacciones débiles. Así mismo. Si yo... Vamos a ver que en las proteínas hay muchos tipos de interacciones que mantienen la estructura terciaria y cuaternaria. Ya vimos los puentes de hidrógeno. Bueno, acá yo les mostré para estructura secundaria, ¿verdad? Pero los puentes de hidrógeno también ayudan a mantener la estructura terciaria de las proteínas, ¿verdad? Y así mismo, como vos decís, son muchas interacciones. Tienes puentes de hidrógeno, tenés interacciones carga a carga, pero todas son interacciones débiles. Entonces, cuando se calienta, o sea, cuando las proteínas se exponen a temperaturas muy altas, fácilmente se rompen esas interacciones porque son débiles y la proteína se naturaliza. Así mismo. Sin embargo, sin embargo, los enlaces peptídicos quedan intactos. ¿Por qué? Porque los enlaces son mucho más fuertes que estas interacciones. Muy buena tu acotación. Bueno, entonces aquí ven, por ejemplo, interacciones entre la arginina cargada positivamente de una cadena, con el aspartato de otra, bueno, y así sucesivamente. Y se suman diferentes tipos de interacciones. Aquí hay otro ejemplo. Bueno, aquí, esto que muestra en realidad es también de la hemoglobina. Fíjense, tenemos acá, esto es parte de la cadena alfa 2, acá tenemos una parte de la cadena alfa 1, una parte de la cadena beta 2, y me está mostrando nomás cómo estas cadenas tienen puntos de unión, ¿verdad? Y hay varios tipos de interacciones. Aquí pueden ver, por ejemplo, la arginina 141 de la cadena alfa 1 está unida a la valina número 34 de la cadena beta 2, ¿verdad? Y en este caso la unión es por fuente de hidrógeno, ¿sí? Fuente de hidrógeno entre el grupo amino de la arginina y el carbonilo de la valina. Pero esta misma arginina también está estableciendo interacción carga-carga, porque tiene carga positiva, con el aspartato cargado negativamente de la cadena alfa 2. O sea, se dan cuenta cómo en este punto se están uniendo tres cadenas, alfa 1, alfa 2 y beta 2, ¿verdad? Con un mismo aminoácido. Y a su vez, otra vez, está el grupo carboxilo, que tiene carga negativa de esta cadena se atrae con la carga positiva de la lisina 127 de la cadena alfa 2. Y así es todo un... O sea, cuando uno mira la estructura terciaria de una proteína, una proteína plegada, hay todo un intrincado de interacciones entre diferentes aminoácidos, ¿verdad? Que pueden ser fuentes de hidrógeno, interacciones carga-carga que mantienen estable esa estructura. Estable relativamente. Porque como dijo el compañero, al ser interacciones débiles, cualquier factor externo puede romper esas interacciones y desnaturalizar la proteína. Aquí tenemos otro ejemplo de interacción carga-carga que también se refiere a la hemoglobina. Estas son las cuatro cadenas de la hemoglobina. Resulta que en el centro de las cuatro cadenas hay un hueco donde se une una sustancia que... Más adelante vamos a estudiar esto, se llama 2-3-DTG. Es un compuesto que tiene dos grupos fosfatos, o sea, tiene mucha carga negativa, ¿verdad? Y se une a la hemoglobina para modular su actividad. ¿Y cómo se une? Porque justo en ese hueco la hemoglobina tiene varios aminoácidos cargados positivamente. Estos cuatro que ven aquí son histidina y estos son glicina. Pero ahí todos tienen carga positiva. Entonces, en este caso se puede ver, por ejemplo, como las interacciones carga-carga entre los grupos fosfatos del glifosfoglicerato y los grupos cargados positivamente de los residuos aminoácidos permiten la unión de esta sustancia a la hemoglobina. Y así, ¿verdad? O sea, en todas las biomoléculas, en todos los componentes de la célula están estas interacciones. Otro ejemplo, los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las dos hebras de la doble hélice del DNA. Ah, otro ejemplo, interacciones carga-carga y puentes de hidrógeno son las que estabilizan la asociación entre las histonas, que eran las histonas, proteínas cargadas positivamente que se asocian al DNA, ¿verdad? Para formar la cromatina. Entonces, hay 14 sitios de contacto diferentes. ¿Verdad? Bueno, dice uno por cada vez que el surco menor del ADN está frente al octámero de histonas. Bueno, estos detalles, nosotros no vamos a quedarnos mucho en estos detalles, pero simplemente recordar, ¿verdad? Que como el ADN es una molécula cargada negativamente porque tiene mucho grupo fosfato, y las histonas tienen mucha lisina y arginina, entonces tienen mucha carga positiva, entonces hay interacciones carga-carga que permiten la asociación entre las histonas y el DNA. ¿Verdad? Todo esto que estamos viendo es la importancia biológica de las interacciones. O sea, para que ustedes aprendan a ver estas interacciones en cualquier estructura bioquímica que estén estudiando. Ustedes saben que las proteínas, cuando están en medio acoso, se explican, ¿verdad? Se doblan varias veces sobre sí mismas formando una estructura como una estructura en ovillo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan eso que les estoy diciendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ustedes saben que una de las cosas que hace que las proteínas se plieguen y se doblen cuando están en medio acoso es como hay muchos aminoácidos apolares. Esos aminoácidos apolares no quieren estar en contacto con el agua. Entonces, rápidamente, es como que la cadena polipeptídica se pliega y se va doblando sobre sí misma de tal manera a dejar los residuos apolares en el centro, ¿verdad? En el interior de la molécula y dejar hacia afuera todos los residuos polares. Entonces, esas interacciones hidrofóbicas que se dan entre aminoácidos del interior de una proteína globular contribuyen a mantener su estructura terciaria o nativa. La interacción hidrofóbica no es una fuerza en sí, sino más bien es el rechazo al agua que tienen en común las moléculas o grupos apolares, ¿verdad? Entonces, o sea, la interacción hidrofóbica es la misma que hace que cuando yo coloco botas de aceite en agua, y agito, después esas botas se vayan juntando. Esa es la interacción hidrofóbica. Es un rechazo común que tienen las moléculas apolares al agua. Entonces, hasta el plegamiento de proteínas se puede explicar por interacciones. Entonces, interacciones que se dan, por un lado, entre los residuos apolares de aminoácidos en el interior de una cadena y también las interacciones que se dan entre los grupos polares del exterior de la proteína y el agua circundante. Esta, veamos otro ejemplo. Ahora está una proteína de membrana que tiene un dominio extracelular, eso vamos a hablarlo en adelante también, un dominio transmembrana y un dominio citosólico. Entonces, por ejemplo, en los dominios extracelular e intracelular, citosólico, como el medio es aposo, el entorno es aposo, entonces el exterior de la proteína tiene más residuos polares, ¿verdad? Que interaccionan con el agua circundante por fuentes de hidrógeno o interacciones cardícolas, tanto en el exterior celular como en el citosol. Mientras que en el espesor de la membrana el plegamiento proteico es opuesto, es decir, hacia afuera hay residuos apolares, ¿verdad? Interaccionando con la bicapa y hacia adentro están los residuos polares. Esto no se preocupen porque este tema lo vamos a volver a desarrollar, ¿verdad? Aquí podemos ver las diferentes interacciones que se dan entre la estructura nativa de una proteína y el agua circundante. Lo que está en lila representa una molécula de proteína. Como sabrán ustedes, en relación al tamaño de la molécula de agua la proteína es una molécula inmensa, ¿verdad? Por eso se llaman macromoléculas. Bueno, y en su parte exterior las proteínas tienen muchos residuos de aminoácidos polares. Tienen grupos hidroxilo, grupos amino, grupos sulfidrilo, ¿verdad? Y todos estos grupos polares pueden interaccionar con el agua mediante interacciones dipolo-dipolo. Entonces las moléculas de agua rodean a la proteína, hidratan a la proteína. Y no solamente son interacciones dipolo-dipolo, también, bueno, puentes de hidrógeno, por ejemplo, los aminoácidos que tienen OH pueden formar puentes de hidrógeno como moléculas de agua. Y también puede haber interacciones carga-dipolo, porque recuerden que hay algunos aminoácidos cargados, quina, arginina, aspartato, glutamato, ¿verdad? Y esas cargas positivas y negativas pueden también formar interacciones carga-dipolo con las moléculas de agua. Entonces, esas interacciones que se dan entre los aminoácidos polares y cargados de la superficie de una proteína con las moléculas de agua alrededor es lo que permite que haya proteínas solvugles, ¿sí? Proteínas que están disueltas en agua, ¿sí? Esperan un minuto. Bueno, entonces, se entiende esto, ¿sí? Entonces, estas interacciones de tipo fuentes de hidrógeno, carga-dipolo entre los aminoácidos de la superficie de una proteína y el agua del entorno permite explicar la solubilidad de proteínas en agua. Aunque como vamos a ver más adelante, en realidad las proteínas no forman soluciones verdaderas, forman soluciones poloidales porque son partículas de gran tamaño. Otro ejemplo biológico que muestra la importancia de los diferentes tipos de interacciones es la formación de membranas. ¿Por qué existen las membranas biológicas? Que no se mezcla todos los componentes de las células. La membrana es fundamental para que puedan existir compartimientos, para que puedan existir estructuras. Si no existiera la membrana nosotros seríamos toda una, no sé, una masa forma sin ningún amorfa, sin ningún tipo de organización, ¿verdad? ¿Por qué existen las membranas? Porque los focolípidos que forman la bicapa pueden, una parte de los focolípidos puede interaccionar con el agua, ¿verdad? Que son las cabezas polares y otra parte que son las colas apolares que son colas hidrocarbonadas no pueden interaccionar con el agua e interaccionan entre sí, ¿verdad? Entonces esto les obliga a los focolípidos a formar espontáneamente este tipo de bicapas, ¿verdad? En las cuales las porciones polares de los focolípidos por un lado interaccionan con el exterior celular y por el otro con el citosol, quedando las colas apolares hacia el interior, ¿verdad? Entonces al entender los tipos de interacciones que se dan entre las biomoléculas entre sí y con el agua, esto nos permite comprender por qué y cómo se forman los diferentes tipos de estructuras que encontramos en las células y los tejidos. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema que son, que es la composición molecular de los seres vivos. Hasta ahora hemos hablado de la composición elemental de los seres vivos, de los tipos, de los diferentes tipos de interacciones y ahora vamos a hablar de la composición molecular, ¿verdad? Específicamente de las moléculas primordiales. ¿A qué llamamos moléculas primordiales? Al conjunto básico de moléculas presentes en todos los seres vivos. Es decir, llamamos moléculas primordiales a los ladrillos fundamentales con los cuales podríamos teóricamente construir todas las demás biomoléculas y macromoléculas. Entonces, podemos decir que las moléculas primordiales son un conjunto de elementos estructurales básicos con el que hipotéticamente podríamos constituir un ser vivo. Entonces, ¿cuáles son esas moléculas primordiales? Los 20 aminoácidos que ya lo conocen por miología, dos azúcares ribosa y glucosa, dos bases pirimidínicas adenina y anina, tres bases pirimidínicas uracilo, timina y citocina, ácidos grasos, alcoholes nitrogenados como etanolamina, colina y efindocina, un poliol que es el glicerol, ácido fosfórico y agua. Es decir, teóricamente a partir de todos, o sea, con todos estos compuestos nosotros podríamos construir todos los demás componentes celulares. ¿Sí? ¿Se entiende lo que son moléculas primordiales? ¿Sí? Es como si fuera que con estos componentes yo puedo construir una célula, algo así. Así mismo, así mismo. Y digo hipotéticamente porque en realidad no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero digamos, un ser vivo con todos estos elementos puede construir todo el resto de los componentes que necesita, o sea, todos los ácidos nucleicos, todas las proteínas, todos los diferentes tipos de lípidos, todos los diferentes, todas las hormonas, todo lo que está presente en un ser vivo puede construirse con estas moléculas primordiales. Vamos a ver entonces algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos aminoácidos como alanina, serina, aspartato, bueno, ya saben que son 20, aquí se muestran solo algunos, ¿verdad? Es importante que ustedes vayan empezando a reconocer los diferentes tipos de moléculas primordiales, ¿verdad? Por ejemplo, todos los aminoácidos se caracterizan por tener un grupo amino que va a estar cargado positivamente y un grupo carboxilo que va a estar, los grupos carboxilos son ácidos entonces van a estar descrotonados, ¿verdad? Por eso justamente se llaman aminoácidos, ¿sí? y ese grupo alfa amino y alfa carboxilo están unidos al segundo carbono que es, por eso se lo considera carbono alfa, por eso decimos que los aminoácidos son en realidad alfa aminoácidos, entonces todos los aminoácidos van a tener un carbono alfa al cual están unidos un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y un grupo R que este grupo R que está pintado en rosado es lo que va hasta a diferenciarlos a unos de otros. Siempre hablando de moléculas primordiales aquí tenemos las dos bases nitrogenadas purínicas adenina y guanina y las tres pirimidínicas silo, timina, citocina. Tenemos los dos azúcares ribosa y glucosa la desoxirribosa ya es un derivado de la ribosa ribosa y glucosa. Me van a decir ¿y qué pasa con los otros azúcares? Galactosa, fructosa, y bien, pueden sintetizarse a partir de estos. Bueno, el grupo fosfato, los ácidos grasos principales, palmitato, oleato, cuando en realidad acá faltarían los esenciales, ácido linoleico y linoleico, aminoalcohólico, foles como la colina, un poliol como el glicerol. Aquí lo que nos estamos mostrando es cuáles son las moléculas primordiales que necesito para construir los ácidos nucleicos que necesito. Basa nitrogenada, azúcar, fosfato. Y cuáles son los componentes que necesito para construir los diferentes tipos de líquidos. Ácidos grasos, glicerol, colina y fosfato para los fosfolíquidos. Bueno, entonces, cuando hablamos, antes habíamos visto unas tablas donde se detallaba la composición elemental de los seres vivos. Vamos a ver ahora su composición molecular. Esto se refiere a hablar o a dar los porcentajes, o sea, qué porcentaje de cada tipo de moléculas o de moléculas hay en los seres vivos. En esta primera tabla podemos ver el porcentaje de agua, proteína, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, subunidades monoméricas que se refiere a azúcares simples, aminoácidos simples e iones inorganes en una célula de E. coli, en una célula bacteriana. Pero, por supuesto, esto ya va a representar más o menos a lo que serían todas las células prokaryotes, ¿verdad? En forma estimativa. Entonces, fíjense, aproximadamente 70% de agua, 15% de proteínas, 1% de ARN, 6% de ARN, 3% de polisacáridos, 2% de líquidos. Bueno, esto más o menos es la proporción en una célula prokaryote y aquí tenemos el número aproximado de diferentes tipos de moléculas. Fíjense, aproximadamente 3.000 proteínas diferentes y aproximadamente 3.000 moléculas de RNA, claro, RNA mensajero que corresponden a las proteínas. ¿Verdad? 500 tipos diferentes de subunidades monoméricas, esto se refiere a glucosa, piruvato, a los diferentes ácidos orgánicos, ¿verdad? Bueno, y en la otra tabla se muestra una comparación entre una célula prokaryote que es la E. coli, que es la misma que vimos aquí, pero en comparación con células vegetales y células animales. Aquí habla de una célula de hígado de rata, ¿verdad? Pero la rata es un mamífra igual que nosotros, entonces esto que vemos aquí para la célula del hígado rata básicamente representaría más o menos la composición de las células de todos los animales en general con muy pequeñas variaciones. Entonces, si comparamos, fíjense que el contenido de agua siempre es muy similar, 69 a 70%, tanto en las células bacterianas como en las células animales. Ahora, ojo, las células vegetales tienen mucho mayor contenido de agua. En cuanto a proteínas, fíjense que las células eucariotes tienen entre 20 a 21% de proteínas. Más, nuestras células tienen mayor proporción de proteínas que la de las bacterias. Fíjense que de ese 70%, casi 70% agua. Si sacamos ese 30% que queda, las dos terceras partes son de proteína. Fíjense que muchas proteínas tenemos. Si consideramos nuestro peso seco sacando toda el agua, casi 70%, 60% de lo que queda es proteína. ¿Verdad? En cuanto a los ácidos nucleicos, fíjense que nuestro porcentaje de ácidos nucleicos es mucho menor que el de las bacterias. Las bacterias tienen, fíjense, casi 7% sumando ADN y ARN y nosotros 1,2%. O sea, en proporción a su peso tiene mucho más ácido nucleico que nosotros. ¿Verdad? En cuanto a los carbohidratos, estamos más o menos similar, 3,8, 4% de carbohidratos de carbono. Fíjense la diferencia en los líquidos. ¿Verdad? Las células eucariotes tienen un contenido de líquido mucho más alto que las prokariotes. me gustaría que alguien me sugiera por qué podría hacer esto. A ver, piensen un poco y me dicen. ¿Por el tipo de membrana que tienen? ¿A qué te referís con el tipo de membrana? ¿Qué tienen las células eucariotes que no tienen las prokariotes? Organelas. Organelas. Exactamente. Las organelas pueden considerarse como extensiones de la membrana plasmática. Todos los organelos tienen membranas, están rodeados por membranas. Entonces, las células eucariotes tienen mucho más membranas, mucho más extensión de membranas que las prokariotes. Por eso, el contenido de líquido es mayor. ¿Verdad? Bueno, sin contar que nosotros también acumulamos lípido en el tejido del pozo, ¿verdad? Bueno, creo que esto aquí no se está considerando. Bien, entonces, más o menos creo que estamos con esto. ¿Qué hora tienen? 12 y 20, perdón. Bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo, vamos a aprovechar hasta el último minuto porque en realidad yo tenía pensado avanzar mucho más. Cuando hablamos de moléculas fundamentales, habíamos mencionado como una de ellas al agua, ¿verdad? Y hablamos agua, aminoácidos, azúcares, etcétera. Entonces, vamos a comenzar entre las moléculas primordiales hablando del agua. Y hablar del agua es sumamente importante y las razones creo que son obvias, ¿verdad? Si estamos formados con un 70% de agua y todo el resto de nuestros componentes están inmersos en ese medio acuboso, resulta fundamental conocerle en profundidad al agua ya que al conocerle al agua vamos a poder entender también de qué manera los otros componentes celulares interactúan o no con ese entorno acuboso. Entonces, el agua es el fluido más abundante de la Tierra y la molécula más abundante en el ser humano, entre 65 a 70% de nuestro peso, ¿verdad? El medio interno fluido permite que las biomoléculas puedan desplazarse, encontrarse y reaccionar entre sí para que se produzcan los procesos físicos y físicos que sustentan la vida. Claro, imagínense que en nuestras células hay una actividad sumamente intensa, todo el tiempo las moléculas se están moviendo, están chocando, reaccionando, hay muchísimas reacciones bioquímicas que permiten que estemos vivos, ¿verdad? O sea, imagínense la transmisión de la señal nerviosa, la contracción de los músculos, el transporte de moléculas, el metabolismo, la oxidación de la glucosa de los ácidos brazos, todo eso implica que haya movimiento y difusión de moléculas y esto es posible porque todas esas estructuras, todas esas moléculas están inmersas en un medio acuoso, ¿verdad? Por eso el agua es tan importante. Hay una gran variabilidad en la proporción de agua según los diferentes tejidos. En general, los tejidos más jóvenes y activos presentan una proporción más elevada de agua, los tejidos embrionarios, las písceras y los córbanos. En tanto que los tejidos más envejecidos y poco activos presentan una proporción de agua menor, por ejemplo, 33% en el tejido esquelético, 30% en el tejido adiposo. Entonces, no todos los tejidos tienen la misma proporción. Lógicamente, el hueso tiene menos proporción de agua que el hígado, ¿verdad? Pero en promedio, como dijimos, tenemos alrededor de un 70% de agua. Y lo primero que tenemos que conocer acerca del agua para entender su comportamiento físico, químico y biológico es su estructura. Y esto ya no es algo nuevo para ustedes, ¿verdad? Creo que estoy segura que de esto ya habrán hablado en el curso de admisión, incluso en el colegio, ¿verdad? Pero es tan importante que amerita volver a insistir sobre ello. Entonces, ¿cuáles son las características de la molécula de agua? El agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos por el láser equivalente a un átomo de oxígeno. Ese átomo de oxígeno tiene una hibridación sp3. ¿Qué quiere decir eso? El átomo de oxígeno tiene, si recuerdan la configuración electrónica del oxígeno, tiene dos pares de electrones no compartidos y dos electrones libres, ¿verdad? Entonces, y esas, o sea, tiene cuatro, se puede decir que el oxígeno tiene cuatro zonas de elevada densidad electrónica, ¿verdad? Que son sus dos pares libres y sus dos electrones no compartidos. Entonces, esas cuatro zonas de elevada densidad electrónica se dirigen o apuntan hacia los vértices de un tetraedro, ¿sí? Bueno, y eso, eso se debe a la hibridación sp3 que tiene el átomo de oxígeno. Bueno, entonces, los dos electrones desapareados del oxígeno se aparean con los electrones con el electrón de un átomo de hidrógeno. Es decir, que entonces, ese átomo de oxígeno central forma dos enlaces covalentes con hidrógeno. Comparte un electrón con un átomo de hidrógeno y el otro electrón desapareado con el otro átomo de hidrógeno. Y después, tiene otros dos pares no compartidos, ¿verdad? Y si unimos estos dos pares de electrones no compartidos con los dos pares compartidos con hidrógeno, unimos todo, esto se va a formar la figura de un tetraero. Por eso decimos que la geometría electrónica de la molécula de agua es tetraero. Ahora bien, si tomamos en cuenta solamente los átomos que rodean al oxígeno y no los pares de electrones, entonces si miramos la forma de la molécula inclusivamente, la molécula tiene forma angular. Por eso decimos que el agua tiene geometría electrónica tetraédrica pero geometría molecular angular. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, ah, y algo importante, como el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces el enlace covalente que se forma entre ellos es polar. ¿Sí? O sea, los enlaces OH son enlaces polares. Y si consideramos que los enlaces covalentes de la molécula de agua son polares y que la geometría es angular, esto resulta en que el agua es una molécula polar. ¿Y por qué decimos esto? Ustedes saben que la polaridad de una molécula depende de la polaridad de los enlaces pero también de la geometría de la molécula. O sea, si, si, bueno, si, esto es importante. Fíjense, si consideramos la molécula de agua como angular en un plano, ¿qué pasa? Hay un, como cada uno de estos enlaces es polar, ¿verdad? Hay un momento dipolar, ¿verdad? Un momento dipolar cuyo polo negativo apunta hacia el oxígeno, o sea, dos momentos dipolares, ¿verdad? Si el ángulo entre estos dos átomos de hidrógeno fuera de 180 grados, ¿qué pasaría? Los momentos dipolos anularían y sería apolar. Exactamente, los momentos dipolares anularían y el agua sería una molécula apolar. Sin embargo, esto no es así, el agua no es una molécula lineal porque recuerden que tiene geometría electrónica tetraédrica. Entonces, esta geometría tetraédrica determina que el ángulo entre los dos enlaces equivalentes sea de 104,5. Al no ser, al no estar directo a 180 grados, estos momentos dipolares no se anulan. Por tanto, estos momentos dipolares se suman, ¿verdad? Haciendo que quede un polo positivo hacia el lado de la molécula donde están los átomos de hidrógeno y un polo negativo hacia el lado del oxígeno. Entonces, este ángulo de 104 grados sumado a la polaridad de los enlaces determina que el agua se comporte como un dipolo. ¿Sí? El agua es una molécula neutra, no confundan. El agua no tiene carga, pero es polar porque tiene mayor densidad de carga negativa hacia el átomo de oxígeno y la resultante de las cargas positivas en el punto medio de la línea que une los dos núcleos de hidrógeno. Por tanto, decimos que se comporta como un polo. Vamos a por lo menos terminar la estructura molecular del agua y ya dejamos las propiedades para la clase siguiente. Bueno, entonces, el agua tiene dos pares electrónicos sin compartir, los cuales son excelentes a sectores de protones. Por eso, el agua puede actuar como un nucleófilo. Podemos decir también que el agua puede aceptar, por el hecho de poder aceptar protones, puede funcionar como una base de Lewis, de Lewis. ¿Ok? Y esto permite entonces que las moléculas de agua puedan formar puentes de hidrógeno entre sí. Entonces, las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno entre sí y también pueden formar puentes de hidrógeno con diferentes grupos polares de otros componentes orgánicos, como por ejemplo carbonilo, hidroxilo, amilo. ¿Sí? Entonces, cuando queremos entender cómo se comporta el agua como un líquido, cómo se comporta el agua en relación a diferentes biomoléculas, en relación a los carbohidratos, a los líquidos, a las proteínas, tenemos que tenemos que enfocarnos en la estructura del agua. ¿Verdad? Esa estructura, ese hecho de tener enlaces polares y de tener ese ángulo de 104 grados hace que el agua sea polar. Y por el hecho de ser polar, solo por eso puede formar puentes de hidrógeno. ¿Verdad? Y solo por eso tiene un alto punto de ebullición. Y solo por eso puede disolver a los carbohidratos, a las proteínas, a los guiones. ¿Verdad? Y solo por eso no se mezcla con los líquidos de la distapa líquida. Entonces, dicho esto, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué les parece a ustedes que hubiera ocurrido si el agua, en lugar de formar ese enlace de 104 grados, los hidrógenos hubieran estado formando un ángulo de 180 grados? ¿Eso hubiera sido importante o no desde el punto de vista biológico? No. Sí, porque si es que forma 180 grados anular entre sí iba a ser una molécula apolar. Ajá. ¿Y eso iba a ser importante a nivel biológico o era un detalle nomás así? Iba a ser importante porque no iba a ser admisible con el agua. ¿Qué? Iba a ser importante porque no iba a ser admisible con el agua. ¿Qué no iba a ser admisible con el agua? Yo creo que no va a ser importante, profe, porque pierde la importancia hacia el agua cuando se vuelve una molécula polar en ese caso. Claro, en el sentido que no es que no va a ser importante para el medio biológico, sino que el agua no podría cumplir las funciones que cumple. ¿Alguien me puede decir más al respecto? Profe, en el caso de la agua no sería un gas nomás y no líquido. Exactamente, eso es lo más grave. Si el agua, si los hidrógenos formaran entre sí ángulos de 180 grados, en lugar de formar ángulos de 104 grados, no existirían los puentes de hidrógeno. Por tanto, a temperatura ambiente no existiría agua líquida, así de simple. Miren el punto de unición del ácido sulfídrico. Está por debajo de cero grado de la misma familia. El agua iba a tener un punto de unición más bajo que el ácido sulfídrico porque es más chica. ¿Verdad? Entonces, no existiría agua líquida sobre el planeta Tierra. Y si no existe agua líquida, no existe vida. O sea, así de simple es, chicos. Si el ángulo, si el agua no fuera una molécula angular, no existiría vida sobre el planeta Tierra. Entonces, un poco para dejar así bien en claro y con énfasis para que ustedes entiendan de que la química no es algo que se quedó en su cuaderno de secundaria o que se quedan en los libros de química. La química nos ayuda a entender la vida. Y les doy con este ejemplo tan sencillo, ¿verdad? Simplemente con esa pequeña diferencia, si el agua en vez de ser tetraédrico hubiera sido lineal, no existiría vida sobre el planeta. Se puede ver cómo se forma un puente de hidrógeno, que esto ya lo vimos, ¿verdad? Tiene que ser moléculas, o sea, enlaces covalentes. Tengo que tener hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, ¿verdad? Y a su vez, otro átomo electronegativo en la otra molécula. Entonces, la molécula que tiene hidrógeno unido al átomo electronegativo funciona como dador del puente de hidrógeno. Y la molécula que tiene el átomo electronegativo con los pares de electrones disponibles actúa como el aceptor del hidrógeno. Entonces, el hecho de que el agua tenga dos pares electrónicos sin compartir que funcionan como excelentes aceptores de protones nucleófilos, ya vimos. Hace que el agua pueda formar los puentes de hidrógeno. Aquí podemos ver puentes de hidrógeno entre dos moléculas de agua, diferenciando el enlace covalente. Esto ya lo hemos visto, así que pasen rápido. Una molécula de agua en una masa líquida de agua, una molécula de agua puede formar hasta cuatro puentes de hidrógeno con las moléculas del entorno. ¿Sí? Dos puentes de hidrógeno como dador. ¿Sí? Porque tiene dos hidrógenos. Y otros dos puentes de hidrógeno puede formar como aceptor porque tiene dos pares de electrones no compartidos. Entonces, de hecho, en el hielo, que es el agua sólida, ¿verdad? El agua se encuentra en una estructura ordenada formando cuatro puentes de hidrógeno con las moléculas de agua del entorno con ese que es tridimensional. Dos como dador y dos como aceptor. Bueno, y hasta aquí vamos a llegar por hoy. Entonces, el lunes vamos a continuar con este tema del agua hablando de las propiedades del agua. Quisiera, bueno, agradecerles por su atención, por su paciencia. Me encanta que aparentemente hay muchos alumnos curiosos que preguntan, que opinan. A mí eso me parece súper enriquecedor. Así que les insto a que sigan hablando, preguntando, ¿verdad? Por supuesto, no todos juntos porque si no, no voy a poder dar clase, ¿verdad? Pero les agradezco su participación. Les pido también que vayan estudiando los contenidos del examen de bonificación que va a ser el próximo jueves. La próxima semana vamos a establecer horario para que puedan hacer preguntas que puedan tener respecto a los ejercicios. ¿Estamos? Entonces, no sé si hay algo que quieran consultar, algún comentario. pero en este mismo horario sería el examen bonus. Sí. Ahora, esta semana fue atípica como les dije porque todavía no teníamos las listas, ¿verdad? Pero a partir de la próxima semana, sí, ya vamos a dar en el horario normal diferenciado por secciones. ¿Verdad? Y el examen de bonificación voy a asegurarme de que creo que el horario de 10 a 11 tienen todo disponible. ¿Verdad? Si no me equivoco. Voy a asegurarme y le vamos a estar informando de eso. Porque tíos sí tienen que rendir todos juntos. Y ese examen sí va a ser virtual. Los parciales ya van a ser presenciales. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, hasta luego y buen reto de jornada para los que salen. Gracias, profe. Bueno, no es nada. Chao, chao. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Es una curiosidad más que nada. No sé si alguna vez te pasó que si te pusiste al interior o algo así. A veces el agua no arrastra el jabón. No sé si es porque tiene mucho cloro o pero ¿qué pasa? Porque no depende del jabón. Con cualquier jabón no sale. No le quita. Mira, el doctor Ferro es más experto en eso. Pero básicamente creo que se le ve al contenido de cationes que tiene el agua. Aparentemente cuando cuando el agua tiene muchos cationes de cationes de cationes